Línea de sangre celestial capítulo 41. Mutación después de un rato, la profesora Aliza entró al salón de clases, cesando las innumerables charlas de los estudiantes. Como de costumbre, su expresión era fría y su largo cabello negro estaba recogido en una cola de caballo. Mirando todos los rostros familiares presentes en el interior, se paró en el escenario mientras sostenía la hoja de asistencia. Sus ojos se detuvieron brevemente en quile y un pequeño ceño apareció en su hermoso rostro. Él regresó. Pero no le dijo nada a Quile ni a nadie más y comenzó a gritar nombres de la hoja de asistencia. Ayer después de enfadarse demasiado con Quile que ha estado ausente durante cuatro días consecutivos, Aliza salió de la academia para saber qué estaba haciendo. Pero después de llegar a la ciudad de Nian y ver la condición de la familia de Quile, se preocupó. No se lo dijo a nadie, ¿podría haber pedido ayuda a la academia? Lo que molestó a Aliza fue que uno de sus alumnos estaba pasando por un momento difícil pero ni siquiera lo compartiría con la academia. Además, ¿cómo va a encontrar el elixir de la vida que ni siquiera ella había visto en su vida? Pero a pesar de experimentar tal revés en la vida, Quile tenía una expresión tranquila. Aliza no pudo evitar elogiar su porte. Ella suspiró, porque no podría ayudarlo si él no se lo pedía. Lo único que Aliza podía hacer era pedirle al subdirector que buscara el elixir de la vida, pero sabía que incluso para el subdirector encontrar el elixir en ocho meses era una tarea imposible. Después de pasar lista, Aliza comenzó su conferencia que duró casi dos horas. Posteriormente, brindó algunos datos sobre la historia de la Torre de la Oportunidad. Muchos estudiantes levantan la mano para hacer preguntas sobre la Torre porque para ellos la Torre era una gran oportunidad para hacerse fuertes. Aliza respondió pacientemente las consultas de todos antes de despedirse y salir del salón de clases. Mientras tanto, Quile y Mine, que esperaban recibir algún castigo por haber estado ausentes durante los últimos cuatro días, quedaron estupefactos cuando la profesora Aliza se fue sin una sola palabra. Sin embargo, fue bueno para ellos ya que ambos se miraron con sorpresa. Alec, que estaba sentado al lado de Quile, se levantó. Vámonos a entrenar. Quile asintió y todos abandonaron el aula y se dirigieron directamente al campo de entrenamiento. Al verlos irse, los otros estudiantes también comenzaron a seguirlos. Pronto entraron al campo de entrenamiento, que era el mismo que antes. Como de costumbre Alec, Mine y Cárcel sacaron sus armas y se dirigieron hacia los muñecos. Y Lara y Mía se dirigieron hacia los objetivos de larga distancia. Por otro lado, parado frente a un muñeco, Quile sacó su espada y cerró los ojos por un rato. Todos los movimientos básicos de la espada pasaron por su cabeza. Durante el último mes, Quile había estado observando a muchos estudiantes practicando diferentes artes de la espada y notó que había algo similar en cada arte de la espada. Y esos eran los movimientos básicos de la espada. Es por eso que Quile quería dominar todos los movimientos básicos, de esta manera podría aprovechar fácilmente cualquier apertura presente dentro de los movimientos de su oponente. Después de respirar profundamente, Quile comenzó a golpear al muñeco con todas sus fuerzas, ejecutando todos los movimientos básicos. También practicó el primer movimiento de Boy Shattering de Strickes. Eliminar mientras practicaba ni siquiera se dio cuenta de cómo se ponía el sol de la mañana y aparecía una luna entre las nupes oscuras. Alec, que estaba practicando junto a Quile, no pudo evitar mirar a Quile porque su espada era más rápida y afilada que antes. Además, el movimiento que Quile usó antes mientras luchaba contra Alec ahora era muy diferente, ya que la espada de Quile después de cambiar de trayectoria no sólo golpearía el cuello sino también todas las demás partes del muñeco. Alec se pregunta qué hizo Quile la semana pasada para avanzar tanto. Poco a poco, todos los estudiantes comenzaron a abandonar el campo de entrenamiento para descansar por el día. Incluso Alec y Carcel estaban cansados, se detuvieron y se agruparon con Lara y Mia quienes parecían también detenerse por hoy. Pero Quile no se detuvo, estaba tan absorto practicando que ni siquiera se dio cuenta de que todo el campo de entrenamiento ahora estaba vacío. Alec miró a Quile y suspiró porque Quile siempre era la primera persona en abandonar el campo de entrenamiento, pero hoy parecía un poco perturbado por alguna razón. Pero entre las personas presentes, nadie excepto Nueve sabía la razón detrás del comportamiento de Quile. Y debido a que la mirada de Quile estaba demasiado fija en atacar al muñeco, no pudo escuchar a los demás gritar su nombre. De repente, una voz familiar, parecida a un niño, resonó dentro de su cabeza. Oye, ¿me acabas de dejar solo dentro de esa habitación tan estrecha? Y para colmo ni siquiera me dejaste comida. Interrogación de cierre. Quile finalmente se detuvo y, bajo la mirada de todos, una pequeña bola de pelo roja voló dentro del campo de entrenamiento antes de posarse sobre la cabeza de Quile. ¿Por qué no escuchaste cuando estaba gritando tu nombre? Quile puso su espada dentro del anillo de almacenamiento y acarició suavemente la cabeza de Bia con cara de disculpa. Lo siento, no me di cuenta de la hora. ¿Pero cómo me encontraste? Además, es peligroso que debiste haberte quedado dentro de la habitación. No me resulta difícil encontrarte porque estamos conectados. Además, ¿cómo puedes esperar que me quede dentro de esa habitación sombría? Si estás tan preocupado la próxima vez asegúrate de llevarme contigo. Quile suspiró y se dio vuelta, solo para ver a todos mirándolo con expresiones extrañas. ¿Qué pasó? Nueve fue el primero en preguntar sobre el pájaro posado sobre la cabeza de Quile. Quile sonrió y señaló a Bia. Salió de un huevo que encontré durante la primera misión que tomé de la academia. Oh, después de Nine, inesperadamente fue Mía quien se acercó a Quile y trató de tocar a Bia porque era demasiado linda con grandes ojos azules y pelaje rojo que envolvía todo su cuerpo. Y para sorpresa de Quile, Bia voló hacia Mía antes de sentarse en su hombro. Lara, la que siempre estaba de mal humor con Quile, también se acercó a Bia y comenzó a acariciarle la cabeza. Bia parecía estar divirtiéndose. Quile miró a Bia con una sonrisa antes de mirar a cárcel y a Alec, pero la expresión de Alec mostraba total sorpresa. ¿Choque? Quile caminó hacia Alec. ¿Qué pasó? Eh, no es nada. Al no obtener respuesta de Alec, Quile se encogió de hombros. Alec caminó hacia Bia porque también quería tocarla, pero antes de que pudiera Bia comenzó a volar, haciendo que todos se rieran de Alec. Con expresión avergonzada, Alec sonrió amargamente porque lo que acababa de ver era algo que nadie sería capaz de saber en toda su vida, tal vez ni siquiera Quile. Análisis del sistema. Nombre. Bia era. Un día a rango. P. Especial. Mutado debido a la absorción. Esencia. Efectos de mutación. Grado legendario. Divino. Talento. SSS. Rango. Error. Tratando de encontrar la causa. Cargando. Error. No se proporciona más información. Quile, ¿dónde diablos la encontraste? Capítulo 42 Entrenamiento A la mañana siguiente, Quile se levantó temprano y fue a clase con 9. Después de unas horas de conferencias habituales, regresó al dormitorio para darse un baño antes de dirigirse directamente al campo de entrenamiento. Su agenda actual era una locura ya que, aparte de entrenar o asistir a conferencias, no tenía tiempo para ninguna otra cosa. El profesor Liam, instructor de formación de estudiantes de primer año, también quedó impresionado al ver a Quile trabajar tan duro y mostrar mejoras increíbles. Aunque Quile nunca preguntó, el profesor Liam le daba consejos aquí y allá sobre los errores que estaba cometiendo porque cuanto más observaba el profesor Liam a Quile, más sentía que era una lástima que su talento fuera solo de rango, B. Y como el momento de la competencia se acercaba, incluyendo a Alec y su equipo, todos los estudiantes de primer año estaban trabajando más duro de lo habitual, pero Quile siempre practicaba hasta altas horas de la noche. Todo el campo de entrenamiento estaría vacío y solo después de que estuviera exhausto y sin fuerzas dentro de su cuerpo se tambalearía hacia su dormitorio. Debido a la influencia de Quile, Nine también comenzó a entrenar como loco, pero no importa cuánto lo intentara, abandonaría el campo de entrenamiento antes que Quile. Al principio Nine y los demás esperaron a que Quile terminara, pero al día siguiente Quile los detuvo porque no quería perder el tiempo de descanso. Y después de comunicarse con Bia, Quile descubrió que también podía hablar con ella mediante telepatía porque estaban unidos el uno al otro. Al principio, hablar por telepatía con Bia fue difícil, pero después de intentarlo varias veces, Quile entendió lo esencial. También durante este tiempo, debido a Bia, Lara comenzó a conversar normalmente con Quile. Ella todavía lo ignoraría de vez en cuando, pero era mucho mejor comparado con antes. Todo esto mientras la profesora Aliza vigilaba a Quile. Ella no pudo ayudarlo directamente, pero en secreto le pidió al subdirector George que buscara el elixir de la vida. Pasó una semana de esta manera y Quile pudo hacer buenos progresos en su entrenamiento. Sus estadísticas también mejoraron mucho en comparación con antes. Estadísticas. Nombre. Quile línea de sangre. Celestial, bloqueado rango. Más F, fuerza. E, maná. Más F, agilidad. Más F, talento. Rango SS, suprimido suerte. A, habilidades. Bola de fuego, F, rango. La estadística de agilidad de Quile aumentó en un subrango y su estadística de fuerza aumentó en dos subrango. ¿Quién creería que hace poco más de un mes ambas estadísticas estaban en el rango, G? Todo esto fue posible porque durante toda la semana pasada, el horario de Quile era asistir a clases, entrenar, comer y nuevamente entrenar. Solo utilizaba uno o dos horas diarias para descansar. Pero lo que sorprendió a Quile fue que su cuerpo fuera capaz de soportar un entrenamiento tan intenso. Ahora Quile estaba casi al borde de un gran avance y, según él, en medio mes probablemente alcanzaría el rango, E. Mientras todos entrenaban y trabajaban duro, finalmente llegó el día de la competencia. La competencia para los estudiantes de primer año se llevó a cabo dentro del salón de la academia. Es por eso que temprano en la mañana, se vio a todos los estudiantes de primer año dirigiéndose hacia el pasillo. Quile y Nine también caminaban detrás de algunos de los estudiantes de primer año cuando alguien los llamó por su nombre desde atrás. Era Alec. Como siempre, caminaba con cárcel, Lara y Mia. En el momento en que aparecieron, todos los ojos cercanos estaban puestos en ellos debido a su hermosa apariencia. Al principio, Quile se sintió un poco incómodo al recibir toda la atención debido a la interacción con Alec y los demás, pero después de un tiempo comenzó a ignorar los pocos ojos que lo miraban. Después de saludarse comenzaron a charlar y caminar juntos. Bia, que estaba sentada encima de la cabeza de Quile, comenzó a volar después de ver a Mia y Lara antes de sentarse encima del hombro de Mia. Quile miró a Bia con los ojos entrecerrados. Parece que por alguna razón a Bia le agradaba a Mia. ¿Acabas de traicionar a la persona que te alimentó esta mañana con amor y cuidado solo para recibir algunas caricias de una belleza? Bia se rió al escuchar una voz llena de quejas dentro de su cabeza antes de volver sus grandes ojos azules hacia Mia e ignorar a Quile por completo. Pronto llegaron al salón de la academia. Se instalaron 20 pequeños escenarios diferentes en el centro de la sala, rodeados por cientos de asientos para el público. Pero solo unos pocos asientos de la audiencia estaban ocupados por estudiantes de primer y tercer año porque los estudiantes de segundo año estaban ocupados con su propia competencia y el 80% de los estudiantes de tercer año estaban haciendo misiones. Lento pero seguro, todos los estudiantes de primer año aparecieron dentro del salón, sentándose en los asientos vacíos de la audiencia. La persona a cargo de supervisar la competencia fue Lelderlu con el profesor Lian y otros dos profesores actuando como árbitros. El profesor Lian caminó y se paró en medio del pasillo, haciendo que todos los estudiantes cesaran sus conversaciones. Hola a todos. Espero que hayan estado trabajando duro para la competencia porque los resultados decidirán quién ocupará los siete lugares disponibles de la Torre de la Oportunidad para los estudiantes de primer año. La voz clara y fuerte del profesor Lian resonó dentro del pasillo. Esta competencia durará cinco días y por eso no se llevarán a cabo clases ni entrenamiento en los próximos cinco días. Todas las rondas de la competencia serán batallas uno contra uno. Hay un total de doscientos estudiantes participando, es por eso que intenta concluir la primera ronda hoy. Después, el profesor Lian les dijo a todos que se llevarían a cabo veinte batallas a la vez porque había veinte escenarios presentes dentro de la sala y llamó a cuarenta estudiantes diferentes al escenario. Los estudiantes llamados se levantaron de sus asientos y caminaron hacia los escenarios, esperando las instrucciones del profesor Lian. Esta no es una batalla de vida o muerte, así que recuerda rendirte una vez que sientas que no puedes lidiar con el ataque de tu oponente. Si tu oponente no está en condiciones de defenderse, no puedes continuar atacando. Después de que uno de los participantes admite la derrota, el otro participante no puede atacar. Después de gritar las reglas, el profesor Lian dio la señal para iniciar la pelea y comenzó oficialmente la primera ronda de la competencia. Alec, Lara y Nine también estaban en el primer grupo de estudiantes peleando en el escenario. Pero la pelea de Alec solo duró unos segundos antes de ganar y regresar a su asiento. Nine y Lara también ganaron fácilmente sus batallas antes de regresar a sus asientos. Después del primer grupo, dos grupos más de estudiantes fueron llamados al escenario. En la cuarta tanda, se llamó el nombre de Cárcel y Mía. Ambos también derrotaron fácilmente a sus oponentes. El nombre de Kile fue llamado con el último grupo de estudiantes, luego de ingresar a la academia no había peleado con nadie más excepto Alec, Nine y Cárcel. Por eso Kile esperaba con ansias la próxima pelea. Pero contrariamente a sus expectativas, su oponente era alguien muy débil y lo derrotó muy fácilmente, solo en medio minuto. Además, parecía que los profesores se aseguraron de no enfrentar a los diez mejores estudiantes entre sí porque Kile, Nine y los demás no fueron llamados entre sí. Después de la primera ronda, cien estudiantes pasaron a la segunda ronda. Al final de la primera ronda, el profesor Liam les dijo a todos que descansaran por el día y estuvieran listos para la segunda ronda que se llevará a cabo mañana por la mañana. Capítulo 43 Proceso de selección Al día siguiente, temprano en la mañana, como ayer, todos los estudiantes de primer año se dirigieron hacia el salón. Todos esperaban con ansias la segunda ronda. Después de que todos llegaron y se acomodaron, el profesor Liam caminó y se paró en medio del pasillo. Miró a los cien estudiantes que ganaron la primera ronda y, sin esperar más, comenzó a llamar a diferentes estudiantes al escenario. Los cien estudiantes restantes que perdieron ayer ahora estaban sentados en los asientos del público, animando o mirando con envidia a los participantes calificados. Al igual que Kile en la primera ronda, Ale y los demás derrotaron a sus oponentes fácilmente y entraron a la tercera ronda sin enfrentar muchas dificultades. De los cien estudiantes, cincuenta llegaron a la tercera ronda. Y tal como Kile asumió, los profesores se aseguraron de no enfrentar a los diez mejores estudiantes entre sí. Es por eso que los diez mejores estudiantes avanzaron a la tercera ronda. La tercera ronda tampoco estuvo llena de acontecimientos porque Kile, Ale y los demás llegaron fácilmente a las semifinales. Pero como el número de estudiantes no era parejo, el élderlu sacó una caja grande y pidió a los veinticinco estudiantes ganadores que eligieran una matrícula presente dentro de la caja grande. El que elija la matrícula cero se clasificará directamente para la final. Después de recibir las instrucciones, los veinticinco estudiantes se pusieron en fila y comenzaron a recoger las matrículas presentes dentro de la caja. Kile y nueve estaban juntos casi al final de la fila. Nueve sacó una matrícula y maldijo por qué su número no era cero antes de mirar a Kile. ¿Qué número obtuviste? La sonrisa de Kile hizo que nueve tuviera un mal presentimiento. Se agachó para ver la matrícula de Kile sólo para maldecir en voz alta. Bastardo afortunado. Tienes el número cero. Alec y Carcel también miraron la matrícula de Kile con expresiones de sorpresa. Alec caminó hacia nueve y después de hacer una expresión de tristeza comenzó a darle palmaritas en el hombro. Puedo sentir tu dolor. ¿Qué? Nueve apartó la mano de Alec antes de mirar a Kile con ojos suplicantes. ¿Qué tal si cambias la matrícula conmigo? Pero el Elder Lou, que estaba parado frente a todos, miró al dúo antes de mirar profundamente la matrícula de Kile. El participante que tenga la matrícula cero, por favor regrese a su asiento. Al escuchar la voz profunda y fuerte, nueve dio un paso atrás mientras miraba al Elder Lou con una sonrisa. Estaba bromeando. Kile y los demás empezaron a reír. Incluso Bia miró a nueve con lástima. Después de reírse de Nene durante un minuto completo, Kile regresó a su asiento con Bia sentada encima de su cabeza. Alec y los demás estudiantes pasaron a diferentes etapas después de conocer a sus oponentes y comenzaron las tan esperadas batallas de las semifinales. La primera batalla de Alec fue contra Nike, alguien que ocupaba el puesto 16 en el ranking de la clase. Al principio tuvo algunas dificultades porque no usó ninguna de sus habilidades, pero luego derrotó a su oponente en un minuto. La batalla de cárcel fue contra Bill, alguien que obtuvo el puesto 19 en el ranking de la clase. Al igual que Alec, también derrotó a su oponente en menos de un minuto. El partido de Lara y Mía fue contra Jessica y Luna, clasificadas en el puesto 12 y 15 en el ranking de clase. Al principio, parecían igualadas, pero después de un minuto, Lara y Mía comenzaron a tener la ventaja y ambas ganaron también. Por otro lado, se vio a Nene llorando y corriendo por el escenario haciendo que todos los estudiantes sentados en los asientos del público se rieran de él. Estaba feliz de que su oponente no fuera alguien clasificado entre los 6 primeros, pero aún así, su oponente no era alguien débil. Al final, después de luchar en el escenario durante más de 20 minutos, ganó aprovechando una pequeña brecha presente en la defensa de su oponente. Al final del cuarto día, 13 estudiantes llegaron a la final. Las reglas para la ronda final fueron un poco diferentes. En esta ronda, todos los participantes restantes debían librar 12 batallas diferentes sin tomar un descanso. Según la cantidad de batallas ganadas por los participantes, seleccionarían a los 7 mejores estudiantes que ganaran la mayor cantidad de batallas. Para la ronda final, en lugar de 20, se instalaron 7 escenarios diferentes en el centro de la sala. Como de costumbre, Kille y los demás llegaron juntos. Las posibilidades de ganar de Alec y su equipo eran muy altas porque todos estaban entre los 5 primeros. Kille también estaba decidido a ganar porque tenía que entrar a la torre sin importar nada. Antes de la ronda final, 9 prácticamente les rogó a Kárcel y Alec que admitieran la derrota contra él o de lo contrario no había forma de que ganara la ronda final. No le preguntó a Kille porque sabía que en ese momento Kille necesitaba el lugar más que nadie. Al principio, tanto Alec como Kárcel dudaron pero incluso si perdieran uno de 12 peleas aún calificarían para uno de los lugares disponibles, por eso estuvieron de acuerdo. Todos los participantes ganadores se enfrentaron entre sí y comenzaron a pelear después de recibir la señal de los profesores. En la primera etapa, Alec luchó contra Lily, que ocupaba el sexto lugar en el ranking de la clase. Después de derrotar a Lily, caminó hacia el segundo escenario donde Kárcel lo estaba esperando. La pelea de Kárcel y Alec fue notable, ambos pelearon con todo lo que tenían, pero al final Alec ganó y procedió a pelear en la tercera etapa. En la tercera etapa peleó con Mia y ganó. En la cuarta etapa, 9 lo estaba esperando, pero en lugar de luchar, Alec admitió la derrota y pasó a la siguiente etapa. 9 estaba por encima después de que Alec admitiera la derrota. Luego, subió al escenario donde estaba presente Kárcel y Kárcel también admitió la derrota. El árbitro que observaba su batalla miró a 9 con los ojos entrecerrados, pero al final no había reglas que dijeran que a los participantes no se les permitía ayudarse entre sí. Estos mocosos. Se están aprovechando de las lagunas existentes en las normas. El árbitro suspiró antes de anunciar a 9 como el ganador y pedirle que pasara a la siguiente etapa, pero el siguiente partido no fue tan lindo para 9 porque Lily casi lo mata de golpes, quien por alguna razón atacó en el momento en que 9 pisó el suelo. Escenario. El árbitro miró a 9 con los ojos llenos de burla. Mocoso, estabas destinado a recibir una paliza. Intentar hacer trampa delante de mí, no hay posibilidad. 9 miró al árbitro que le estaba dando el visto bueno a Lily con una expresión de dolor. Iba a admitir la derrota porque sabía que no podía derrotar a Lily, pero parecía que el árbitro le pidió a Lily que lo maltratara un poco por hacer trampa. Quería llorar pero las lágrimas no le sabían porque su siguiente oponente era Lara. Después de aceptar su destino, con la ropa hecha jirones, 9 se arrastró al siguiente escenario. Simplemente se preparó para recibir otra paliza. Capítulo 44 Batallas 1 vs 1 Primero mientras tanto, el primer oponente de Kille fue Jaque, que ocupaba el quinto lugar en el ranking de la clase. Después de recibir la señal de inicio del profesor Liam, quien era el árbitro de las etapas 6 y 5, Kille miró a Jaque por el rabillo del ojo. ¿Un usuario de lanza? No se sintió intimidado por Jaque, que parecía tener el mismo rango que él. Puedes derrotarlo porque puedo ver que es más débil que tú. La voz de Bia resonó dentro de la cabeza de Kille, ella estaba sentada en los asientos del público. Kille parecía sorprendido, con una expresión seria atacó a Jaque primero mientras conversaba con Bia. ¿Tienes una habilidad que indique si el oponente es fuerte o débil? Esperaba escuchar una respuesta positiva porque si Bia tuviera esa habilidad, podría ayudar a Kille a evitar muchos problemas. Pero las expectativas de Kille se encontraron con agua fría. No, solo lo adiviné. Kille sintió la necesidad de maldecir, pero como no podía perder la concentración durante la pelea, se controló. La pelea con Jaque no fue tan difícil como Kille esperaba porque, aunque su rango era el mismo, las estadísticas de Kille probablemente eran superiores a las de Jaque. Pero en medio de todo esto, Kille notó muchas deficiencias. Entre ellos, el más frustrante fue cuando Jaque usó habilidades basadas en la agilidad. Después de derrotar a Jaque, Kille luchó contra otros dos oponentes y ganó antes de pararse frente a Alec. Alec estaba ansioso por pelear con Kille porque había visto a Kille trabajar muy duro durante la semana pasada. Además, el sistema aún no le ha mostrado información completa sobre Kille, por lo que quería ver cuánto había mejorado Kille desde su última pelea. Con expresión seria, Alec le dio a Kille la oportunidad de atacar primero, pero Kille lo miró con expresión humilde mientras levantaba su mano hacia el árbitro. Admito la derrota. Alec apenas pudo evitar tropezar después de escuchar las palabras de Kille. ¿Qué? Sin querer responder a la pregunta de Alec, Kille se dio la vuelta y abandonó el escenario, dejando atrás al estupefacto Alec. Bia se rió de Kille desde lejos solo para recibir una mirada furiosa a cambio. En realidad, Kille iba a intentar luchar contra Alec y ver si podía derrotarlo, pero la habilidad de Alec en espada y rango era mayor que la de él. Sabía que solo se agotaría si luchaba contra Alec, por eso decidió que admitir la derrota era una mejor opción. Después, Kille subió al siguiente escenario solo para ver el rostro lastimero de su amigo. ¿Estás seguro de que eres 9? Esta pregunta hizo que 9 mirara a Kille con odio. Sin siquiera mirar a Kille ni me saltó del escenario. Admito la derrota. Diablos, sé que me rasgarás la ropa que me quedas si peleo contigo. 9 se fueron quejándose, dejando atrás al árbitro y a Kille que se reían de él. El siguiente oponente de Kille fue Mía. Después de recibir la señal de ir del árbitro, Kille atacó primero porque sabía que si quería derrotar a un mago tenía que acortar la distancia entre ellos. Mía tampoco se quedó inactiva. Rápidamente construyó un escudo para bloquear el ataque de Kille antes de aumentar la distancia entre ellos. Luego, usó la habilidad barrera de congelación para disminuir la velocidad de Kille, pero contrariamente a sus expectativas, después de bloquear su ataque, Kille se retiró. Sin darle la oportunidad de atacar nuevamente, Mía reunió 10 bolas de fuego y las arrojó hacia Kille. Kille bloqueó parte y evadió el resto fácilmente. Incluso si no tiene ninguna habilidad de tipo agilidad, su estadística de agilidad era lo suficientemente alta como para evadir fácilmente el próximo ataque. Dándole una sorpresa a Mía, Kille copió la habilidad de Mía y reunió 10 bolas de fuego, arrojándolas directamente hacia Mía. La estadística de agilidad de Mía era alta, pero no lo suficiente como para evadir todas las bolas de fuego que venían directamente hacia ella. Por eso construyó algunos pequeños escudos para protegerse. Kille usó casi todo su maná en este ataque, así que después de obtener la ventaja, rápidamente acortó la distancia antes de apuntar con la punta de su espada al cuello de Mía. Interrogación de cierre. El árbitro que supervisaba el partido declaró ganador a Kille. Mía miró a Kille, después de Alex y Carcel fue la tercera persona que la derrotó. Todavía le quedaba mucho maná, pero el ataque inesperado la tomó por sorpresa, haciéndola perder la concentración por un tiempo. Suspiró y asintió con la cabeza hacia Kille con una sonrisa antes de abandonar el escenario. En el momento en que Kille derrotó a Mía, muchos ojos estaban puestos en él. El primer profesor Lian que había estado observando a Kille. Vio a Kille mejorar, pero nunca pensó que sería lo suficientemente capaz de derrotar a Mía. Algunos de los estudiantes sentados en los asientos de la audiencia también expresaron su sorpresa cuando vieron a Kille ganar. Entre todos la persona más sorprendida fue Lara. Había estado menospreciando a Kille desde el principio debido a su escaso talento. Ahora derrotó a Mía, alguien a quien ella no pudo vencer. Sus ojos se posaron en Kille por un breve momento. ¿Estaba equivocado? A Lara no le gustaba que alguien con poco talento se le acercara, en lugar de llamarlo disgusto, lo llamaría hábito. Al principio, no menospreciaba a nadie, sin importar quién fuera, pero cuando tenía nueve años, una de sus amigas que pertenecía a una familia pobre se puso celosa y trató de hacerle daño a Lara. Un día le dijo a Lara que una flor muy hermosa había florecido dentro del bosque cerca de su casa. Estaban todos juntos cuando entraron al bosque pero de repente Lara se encontró sola. Mientras encontraba a sus amigos pensando que le estaban jugando una mala pasada, un monstruo sin rango apareció de la nada. El monstruo era espantoso y aterrador, pero por mucho que Lara gritara pidiendo ayuda, nadie estaba allí para escuchar su súplica. Si no fuera por un guerrero errante tal vez habría muerto ese día. Al regresar a casa, Lara encontró la mezquina razón detrás de todo esto. Fue porque nació en una familia acomodada y tenía todo lo que ellos no tenían y por eso sus amigos intentaron hacerle daño. Cuanto más pensaba en ese incidente, más enojada se sentía. ¿Valió la pena dañar a los demás solo porque tienes celos de ellos? Después de ese día empezó a hacer menos amigos o más bien solo interactuaba con aquellos que eran iguales a ella, porque no quería volver a vivir algo así nunca más. Pasó mucho tiempo y Lara ni siquiera se dio cuenta cuando empezó a mirar a los demás con desprecio. En el momento en que Lara descubrió que el talento de Kile era solo de rango, B, supo que estaban en un mundo aparte. Aunque quería actuar normal con él porque Carcel y Alec comenzaron a interactuar con Kile, no pudo hacerlo. Pero para su sorpresa, en lugar de enojarse, Kile ignoró por completo su existencia como si no le importara o simplemente estuviera acostumbrado. Después de un tiempo, Lara quiso disculparse con Kile, pero debido a su ego, las palabras nunca salieron de su boca. Ahora, al ver a Kile derrotar a Mia, solo había un pensamiento en su mente. Él es más fuerte que yo. Capítulo 45 Batallas 1 La siguiente batalla de Kile fue con Lara, como siempre, su mirada era fría cuando subió al escenario y miró a Kile. Después de recibir la señal de ir del árbitro, ambos atacaron juntos. Como el maná de Kile se agotó debido a que lanzó 10 bolas de fuego mientras luchaba contra Mia, no pudo usar maná por un tiempo. Es por eso que en el momento en que comenzó la pelea Kile quiso disminuir la distancia entre ellos, pero Lara lanzó dos flechas apuntando directamente a la cabeza de Kile. Kile no tuvo más remedio que retirarse si quería esquivar las flechas porque eran demasiado rápidas y parecía que Lara las cubrió con Mara. En el momento en que las flechas golpearon el suelo, se formó una pequeña areta en el medio del escenario. Kile miró la areta mientras el sudor corría por su frente. ¿Qué le pasa? ¿Acaba de intentar matarme? Miró a Lara solo para encontrarla mirándolo con ojos que decían. No puedes derrotarme. Kile dejó escapar una risa seca antes de mirar al árbitro que parecía estar disfrutando del espectáculo. Maldita sea. Después de apretar la espada con firmeza, atacó una vez más, esta vez su mirada estaba fija en las flechas que Lara soltó. Esquivar las flechas fue difícil pero no imposible, pero el problema era que el ataque de Lara Kile no aterrizaba hacia ella. No tuvo más remedio que correr en círculos por el escenario para evitar las flechas. ¿Por qué es tan rápida? Después de unos minutos, Kile finalmente pudo darle un golpe a Lara pero, para su sorpresa, ella bloqueó la espada con su arco antes de empujar a Kile hacia atrás. Lara miró su mano que sostenía el arco, estaba temblando. A pesar de que bloqueó la espada, la fuerza detrás del ataque de Kile no era algo de lo que burlarse. Su lucha continuó, nadie estaba dispuesto a admitir la derrota. El público ahora miraba el escenario donde Kile y Lara estaban peleando. Su pelea realmente se volvió fantástica cuando una flecha rozó el cuello de Kile, si no la hubiera evadido a tiempo tal vez habría resultado gravemente herido. Tanto Kile como Lara se miraron mientras respiraban con dificultad, su pelea fue la pelea más larga de la final. Alec, que ya había terminado con sus batallas, miró a Kile con cara de mal humor. ¿Por qué no peleaste conmigo? Él fue el único con el que Kile no peleó. Por otro lado, la pelea de Kile y Lara alcanzó su clímax cuando Kile usó su espada AR. No iba a usarlo contra Lara pero al final no tuvo más remedio que usarlo. Después de desviar el ataque de Lara, saltó hacia adelante cerrando la distancia entre ellos en un instante y atacó. Lara iba a desviar el ataque con su arco, pero la espada cambió de dirección a mitad de camino antes de enviar su arco a volar. Debido a la fuerza repentina, Lara no pudo quedarse quieta. Cayó de culo y cuando miró hacia arriba, la espada de Kile estaba a sólo unos centímetros de su cuello. Después de que el árbitro dio la señal de que Kile ganó, Kile se quitó la espada antes de preguntarle cortésmente a Lara. ¿Estás bien? No esperaba ninguna respuesta pero, para su sorpresa, Lara respondió mientras lo miraba directamente. Estoy bien, pero la próxima vez no perderé. Kile sonrió y se adelantó ofreciéndole la mano a Lara para que pudiera levantarse, pero lo único que obtuvo a cambios fue su mirada que decía. ¿Estás loco? Kile retiró la mano con torpeza y miró a la siguiente persona que subía al escenario. ¿Quién es mi próximo oponente? Mientras tanto, Lara se levantó sola y abandonó el escenario. En el momento en que Kile vio a su próximo oponente, sintió la necesidad de admitir la derrota porque justo ahora la pelea con Lara lo había dejado exhausto. Su siguiente oponente fue Cárcel, quien parecía estar mirando a Kile con una expresión de sorpresa, no solo Cárcel, los demás también expresaban diferentes emociones al ver a Kile ganar tantas batallas contra los estudiantes que estaban clasificados por encima de él. Después de que Cárcel se paró frente a Kile, el árbitro les dio la señal para comenzar la pelea. En el momento en que comenzó la pelea era evidente que Cárcel tenía la ventaja. Kile estaba exhausto pero después de los primeros enfrentamientos, comenzó a disminuir sus movimientos para ahorrar resistencia. Como Kile había peleado con Cárcel antes de conocer su estilo de lucha, es por eso que después de los primeros enfrentamientos se ajustó a su estilo. Pronto, parecía que ambos eran iguales. Impactante Cárcel y los que miran. Ni siquiera habían pasado dos semanas cuando Cárcel peleó por última vez con Kile, entonces, ¿cómo fue posible que mejorara tanto en tan poco tiempo? Cárcel estaría mintiendo si dijera que no estaba teniendo dificultades para defenderse de los ataques de Kile. El más frustrante fue Kilear. Parecía que el dominio de Kile de su arte había mejorado, porque ahora Cárcel tenía dificultades cada vez que Kile usaba el movimiento de liminar. Al ver una intensa pelea, el profesor Lian también abandonó el escenario que estaba a cargo y miró a Kile. Pensar que mejoró tanto por sí solo. No solo el profesor Lian, Nine, que acababa de terminar sus peleas, miró a Kile con sorpresa. Gracias a Dios, admito la derrota. Mientras miraba a Kile, sintió que alguien estaba cerca de él maldiciendo. Nueve se dio vuelta para ver quién era y su sorpresa aumentó, era Alec. La persona que siempre tenía una sonrisa en su rostro. ¿Por qué estaba maldiciendo? Alec, que simplemente se enojó porque era el único con el que Kile no peleó, vio a Nueve con cara de sorpresa mirándolo directamente. Rápidamente cambió su rostro molesto por una sonrisa. Estaba hablando solo. Nueve sonrió sin querer ofender a Alec, asintió rápidamente con la cabeza antes de mirar hacia otro lado. Acabo de cambiarme la ropa hecha jirones, no estoy de humor para que me vuelvan a golpear. Mientras tanto, en el escenario después de un rato de pelear por igual. Kile empezó a tener dificultades. Desde el principio supo que derrotar a cárcel sería difícil pero no esperaba que fuera tan difícil. Seguro que pudo igualar a cárcel durante seis minutos, pero luego cárcel comenzó a tomar ventaja nuevamente. Pronto la pelea llegó a su fin. Al final, Kile perdió. Todavía necesitaba trabajar mucho antes de alcanzar a Alec y cárcel. Capítulo 46 Fin del proceso de selección Después de la competencia, siete estudiantes del primer año fueron seleccionados según la cantidad de batallas que ganaron. Alec tomó la primera posición con doce victorias consecutivas y una derrota donde admitió la derrota contra Nine. Cárcel consiguió la segunda posición con once victorias y, para sorpresa de todos, Kile estaba empatado con cárcel con once rachas ganadoras. Solo perdió cuando peleó contra Alec y cárcel. Mia quedó tercera y Lara consiguió la cuarta posición. En la quinta posición estaba Lily. Perdió contra Kile pero derrotó a Jaque, que tenía un rango más alto que ella en el ranking de clase. Nueve obtuvieron el último lugar y se ubicaron entre los siete mejores participantes. Estaba tan feliz que abrazó a Alec y cárcel para agradecerles de todo corazón. En el momento en que se anunció el resultado, la profesora Aliza, que no estaba a la vista durante la competencia, entró en la sala. Miró a los participantes ganadores, su mirada se detuvo en Kile por un momento antes de asentir porque esperaba esos resultados. Luego, pidió a los siete estudiantes que la siguieran. Afuera del pasillo, siete estudiantes más de segundo año esperaban a Aliza. Ella presentó a todos los estudiantes antes de llevarlos a todos a un salón de clases especial. El aula parecía estar especialmente preparada para los catorce participantes ganadores, ya que lo único que había dentro eran catorce bancos y sillas alineados en dos filas. La profesora Aliza se paró frente a los estudiantes sentados en las sillas y comenzó a informarles sobre su nuevo horario. Todavía faltaba una semana para que partieran hacia la torre, es por eso que se cambió su horario de clases y entrenamiento para la siguiente semana completa. Temprano en la mañana, en lugar de salir a las clases habituales, iban con diferentes profesores que les daban entrenamiento de supervivencia durante horas. Después del entrenamiento al amanecer, la profesora Aliza les daría diferentes conferencias y les contaría toda la información relacionada con la torre que conocía. Como Aliza no era de la generación afortunada que entró en la torre, por eso le faltaba conocimiento sobre la torre, pero lo compensó leyendo varios libros y viejas teorías escritas sobre la torre. Según ella, la torre de la oportunidad tenía un total de nueve pisos y el tamaño de cada piso era comparable a un reino. Los primeros tres pisos eran iguales siempre, pero faltaba información sobre los otros pisos porque la estructura de esos pisos era diferente cada vez que los nuevos escaladores ingresaban a la torre. Todas las personas que accedan a la torre deberán permanecer en su interior durante seis meses. Pase lo que pase, no pudieron salir antes de que pasarán los seis meses. Había otra forma de salir de la torre y era subir los nueve pisos y elegir un pergaminó de salida como recompensa en el noveno piso. Pero algo así no había sucedido en los últimos cien años, porque nadie era tan idiota como para subir a la torre de la oportunidad solo para elegir un pergaminó de salida al final. Además, seis meses era mucho tiempo y durante este tiempo aquellos que ingresaban a la torre podían obtener varias oportunidades al completar diferentes pruebas o podían perfeccionar sus habilidades a través de batallas de vida o muerte. La torre era como un tesoro escondido para la generación más joven porque los mayores de 18 años no podían entrar sin importar lo que hicieran. Varios individuos poderosos intentaron ingresar a la torre con fuerza pero fracasaron estrepitosamente, incluso aquellos de alto rango no pudieron ingresar debido a las restricciones establecidas alrededor de la torre. La torre que tenía tantas oportunidades para explotar tampoco estaba exenta de peligros porque una sola negligencia o error puede causar la muerte. Es por eso que cada vez que se abrió la torre, solo los mejores de todo el continente fueron seleccionados para ingresar a la torre. Pasó una semana en un abril y cerrar de ojos y hoy, temprano en la mañana, los 14 participantes ganadores estaban frente a la puerta de la academia con la profesora Aliza esperando al subdirector. Kille también estaba de pie con 9 al final de la pequeña multitud. Mientras hablaban, se les acercó un estudiante con gafas, era del grupo de segundo año. Aunque durante la última semana han estado estudiando y entrenando juntos, Kille no ha hablado con nadie más que con Nine, Alec y su equipo. Kille miró al estudiante que lo saludó con una sonrisa. Hola, soy Blane. Kille solo asintió con la cabeza en respuesta, pero Nina lo empujó hacia atrás y agarró la mano de Blane con una sonrisa. Hola mayor, soy 9 y él es Kille. Además, es un poco tímido con los demás, así que no le hagas caso. ¿Tímido quién? A mí. Un signo de interrogación apareció dentro de la cabeza de Kille mientras miraba profundamente la espalda de 9. Quiero decir que no habla mucho. Después de echar a Kille de la conservación, Nina y Blane empezaron a hablar como viejos amigos. Bia, ve a golpear a este tipo. Me está irritando. Kille le ordenó a Bia que dormía tranquilamente, pero lo único que obtuvo a cambios fue que Bia le tirara del pelo. Ah. Cállate, no me molestes. ¿Qué, haz algo útil al menos por una vez? ¿Quieres? Kille suspiró porque sabía que no conseguiría nada peleando con Bia, lo único que temía era que le quemaran el cabello y se quedara calvo si ella se enojaba demasiado. Después de obtener la habilidad resistencia al fuego las llamas normales dejaron de funcionar en Kille pero por alguna razón las llamas doradas de Bia fueron capaces de herirlo. Mientras todos hablaban entre sí, finalmente apareció el subdirector George, pero trajo consigo a una persona inesperada. Después de asentir con la cabeza hacia la profesora Aliza, la subdirectora George se paró frente a los estudiantes, a su izquierda estaba un anciano vestido con túnicas de mago que por alguna razón resultaba familiar para todos los estudiantes pero nadie podía identificar exactamente quién era. Cuando todos susurraban sobre la identidad de la nueva persona se escuchó una pequeña voz. ¿La bibliotecaria? El anciano que estaba junto al subdirector miró a Kille atónito. Solo tenía una pregunta dentro de su cabeza. ¿Cambié mi color de cabello y ojos, cómo diablos supiste mi identidad? La mirada del subdirector George también se detuvo en Kille pero, extrañamente, su pregunta era diferente a la del bibliotecario. ¿Lo seleccionaron? Al subdirector George no le importaba cómo Kille sabía sobre la identidad del bibliotecario porque, desde su punto de vista, las técnicas de ocultación del bibliotecario siempre eran inútiles. Pero, ¿cómo diablos una persona perezosa que ni siquiera tenía un arte de espada adecuado hace un tiempo luchó y ganó contra tantos estudiantes y fue seleccionada? ¿Era cierto que la profesora Aliza le había estado informando al subdirector que Kille había estado trabajando duro recientemente, pero no creía ni una sola palabra. Porque cada vez que iba a supervisar a los estudiantes, Kille siempre estaba holgazaneando. Pero ahora el subdirector estaba reconsiderándolo. Quizás Kille estaba trabajando duro y fue el único que no se dio cuenta. El punto de vista del subdirector George sobre Kille finalmente estaba cambiando. Mientras tanto, la profesora Aliza, que estaba detrás de los dos ancianos, siguió su mirada y suspiró antes de pedirles que continuaran porque se estaban haciendo tarde. Capítulo 47 Partiendo hacia la torre primero Kille se sorprendió cuando dos pares de ojos profundos se posaron repentinamente en su cuerpo y, debido al subdirector, otros estudiantes también se giraron para mirar directamente a Kille. ¿Qué? Solo dije que era el bibliotecario, ¿por qué me miran tan extraño? Definitivamente fue el bibliotecario. Acaba de cambiar el color de ojos y cabello. ¿Cómo puede Kille olvidarse del molesto bibliotecario que lo echó sin piedad de la biblioteca? A Lequinine también miraron a Kille, sus ojos estaban extrañamente llenos de lástima. Kille quería maldecir pero, afortunadamente, el subdirector George finalmente dejó de mirarlo después de recibir una señal de la profesora Aliza. Kille suspiró aliviado mientras agradecía a la profesora Aliza en su corazón. Mientras tanto, el subdirector George se aclaró la garganta y primero felicitó a los 14 estudiantes trabajadores que iban a ingresar a la torre antes de darles a todos un anillo de almacenamiento de alta calidad como recompensa. A diferencia de las armas, los anillos de almacenamiento se elaboraron utilizando magia espacial. También según el espacio disponible dentro de los anillos de almacenamiento, se dividieron en diferentes grados. Grado bajo. Grado medio. Alto grado. Grado supremo. Cuanto mayor sea el grado del anillo de almacenamiento, más caro y valioso será porque los anillos de almacenamiento de mayor grado pueden contener más objetos en comparación con los de bajo grado. El subdirector George agitó su mano derecha y aparecieron 14 anillos similares de color azul, cada uno flotando directamente hacia los estudiantes. Kille también recibió un anillo de almacenamiento, miró dentro del anillo usando sus sentidos. El espacio dentro del anillo de almacenamiento era comparable a la habitación más grande que había visto en su vida. También había algo presente dentro del ring. Cuando los sentidos de Kille se acercaron un poco más a las cosas almacenadas dentro del anillo, descubrió que se trataba de comida y agua almacenadas que podían durar meses. También había una pequeña pila de piedras de maná en un rincón. Kille ya tenía un anillo de almacenamiento, pero era un anillo de almacenamiento de baja calidad que le dio su hermano antes de ingresar a la academia. Por eso estaba pensando en conseguir al menos un anillo de almacenamiento de calidad media, pero el problema era que no tenía dinero para comprarlo. Kille miró al subdirector, estaba agradecido por el anillo de almacenamiento. Entre los estudiantes, el anillo de almacenamiento era prácticamente inútil para niños ricos como Carcel y Lara porque ya tenían anillos de almacenamiento de alta calidad. Aún así, tener o dos al mismo tiempo tampoco era nada malo. Después de entregar los anillos de almacenamiento a los estudiantes, comenzó el habitual largo y aburrido discurso del subdirector. Habló de cómo estuvo ocupado durante las últimas dos semanas preparando todo para los estudiantes y también enfatizó cómo los estudiantes han tenido una oportunidad única en la vida, todo gracias a la academia. Probablemente todos se habrían quedado dormidos si el bibliotecario que estaba junto al subdirector no le hubiera rogado que se detuviera. Bueno, no suplicó pero su voz era casi suplicante. El subdirector George frunció el ceño pero dejó de hablar después de ver los ojos sin vida de los estudiantes. Y finalmente, después de presentar al bibliotecario como el elderán, el subdirector George agitó la mano y un gran barco apareció frente a todos. Los estudiantes no se sorprendieron porque estaban familiarizados con el gran barco. Era el mismo barco que usó el subdirector cuando pasó la prueba de ingreso a la academia. Después de recibir una señal del subdirector, todos los estudiantes y el bibliotecario entraron al barco. Parecía que la profesora Aliza no iba con ellos porque no entró en la nave. Bajo su mirada, el imponente barco comenzó a flotar y alcanzó el cielo, desapareciendo de su vista. Dentro del barco, todos los estudiantes se pararon al frente, mirando las nupes con entusiasmo. Esta vez Kille no estaba solo, estaba con niña y cárcel. Incluso si quisiera estar solo, no se atrevía porque el bibliotecario estaba continuamente mirando su espalda. Por otro lado, el subdirector George parecía estar muy cansado porque en el momento en que el barco partió se fue a dormir a una habitación vacía. El pequeño viaje que duró unas horas fue diferente para todos, algunos estaban entusiasmados por una nueva aventura mientras que otros estaban tensos por el peligro que debían enfrentar luego de ingresar a la torre. Mientras tanto, Kille estaba sudando a mares. Quería divertirse como todos los demás pero la mirada profunda del bibliotecario no se lo permitió. Al final, Kille no tuvo más remedio que quedarse con niña y cárcel todo el tiempo. No lo soltó ni por un segundo, temiendo que el bibliotecario pudiera hacer algo si estaba solo. 9 se sorprendió un poco al ver a Kille tan pegajoso, pero incluso después de investigar por un tiempo no pudo encontrar la causa. Por otro lado, Bia, que estaba sentada encima de la cabeza de Kille, se rió locamente al ver la situación. Ella se reía sin parar, lo que molestó aún más a Kille. Después de respirar profundamente, Kille tomó a Bia suavemente con sus dedos y la arrojó hacia el bibliotecario con una sonrisa malvada. Pero incluso después de que Kille hizo eso, la risa de Bia se escuchó en todo el barco. Después de unas horas de flotación el barco finalmente llegó a su destino. Todos miraron hacia abajo y quedaron asombrados al ver el lujoso castillo presente debajo en el terreno. El subdirector George también salió de la habitación, agitó su mano derecha y el barco descendió lentamente frente al gran castillo. Todos los estudiantes abandonaron el barco, siguiendo al Hélderán y al subdirector George. Contemplaron las majestuosas puertas del castillo. En el momento en que sus ojos se posaron en las puertas, una fuerza invisible descendió sobre sus hombros, pero la fuerza desapareció en el momento en que el subdirector George agitó su mano. Las puertas del castillo se abrieron y un enorme y hermoso jardín esperaba su llegada. Unos cuantos guardias parados dentro del jardín dan la bienvenida al subdirector George antes de pedirles a todos que los sigan. Mientras seguían a los guardias, los estudiantes vieron la belleza de uno de los jardines más grandes que jamás hayan visto en sus vidas. La seguridad alrededor del castillo también era asfixiante porque la presión que irradiaba los cuerpos de los guardias era equivalente al rango A. Entre los estudiantes, sólo una persona permaneció imperturbable al ver tal lujo. Era cárcel. Miró el jardín y el castillo antes de suspirar. Finalmente regresó a casa después de irse a la academia. Capítulo 48 Partiendo hacia la Torre II Pronto, después de pasar el jardín y un gran corredor vacío lleno de cientos de antigüedades y pinturas, todos llegaron frente a un enorme terreno vacío. El terreno vacío parecía usarse para entrenamiento porque muchas armas diferentes estaban apiladas en una esquina. En el lado izquierdo, se vio a muchos jóvenes con diferentes uniformes de la academia conversando con algunos antiguos profesores. En el lado derecho, algunos jóvenes vestidos con ropa normal estaban parados detrás de un individuo de aspecto anciano. Probablemente fueron ellos los que fueron seleccionados mediante concurso público. En el momento en que el subdirector George entró al suelo, todos los ojos estaban puestos en él y en los estudiantes que estaban detrás de él. Algunos de los ancianos caminaron hacia el subdirector George y el élderán y los saludaron cortésmente. Mientras todos estaban ocupados saludándose, los guardias anunciaron la llegada del rey Cedric. Con una hermosa túnica dorada, el rey con cuatro guardias salió por una de las puertas presentes frente al terreno vacío. Todos los ancianos reunieron apresuradamente a los más jóvenes antes de saludar cortésmente al rey. Kille miró al rey. La presión que irradiaban los guardias que estaban detrás del rey era inmensa. ¿Cuál es el rango del rey? Le preguntó a Bia que estaba sentada en el hombro de Mía. Kille podía sentir que el rango del guardia probablemente era más alto que el rango A, pero no sintió ni una pizca de energía saliendo del cuerpo del rey. Puedo sentir que acaba de llegar al rango, SS. Además, no sé por qué, pero parece que hay una barrera alrededor del cuerpo del rey, por eso nadie puede ver su rango. La respuesta de Bia sorprendió a Kille porque, según los rumores que escuchó, el actual rey del reino a escalante sólo tenía talento de rango, SS. Parece que los rumores estaban equivocados. Después de hablar con los mayores por un rato, el rey miró cálidamente a los 100 niños que iban a ingresar a la torre desde el reino a escalante. La mirada del rey se detuvo en cárcel por un momento, haciéndolo estremecerse. Después de dar unas palabras de aliento a los jóvenes el rey no los retuvo más. Pidió a los guardias que iniciaran los sistemas de teletransportación presentes en el terreno vacío. Además, parecía proteger la ubicación de la torre de la oportunidad de otros continentes. Cada reino sólo tenía un conjunto de teletransportación que conducía directamente hacia la torre, y el conjunto de teletransportación del reino a escalante se fabricó dentro del castillo real. Después de recibir una señal del rey, todos se reunieron en el medio del suelo. Pronto, una luz brillante envolvió sus cuerpos y todos desaparecieron. Kille abrió los ojos y vio una vasta tierra vacía sin ningún tipo de vegetación. La tierra estaba seca, salvo algunos guijarros tirados por ahí no había nada más. Mientras Kille miraba a su alrededor, lo primero que entró en sus ojos fue la enorme y larga torre que tocaba el vasto cielo azul. Miró la torre que estaba a lo lejos con expresión seria. Estoy aquí. Ahora sólo necesito entrar a la torre y encontrar el elixir. Después de revisar a todos, el subdirector George tomó la iniciativa y caminó hacia el único puente presente en el borde de la vasta tierra. Todos siguieron silenciosamente al subdirector y pasaron el pequeño puente sin ninguna dificultad. Pero en el momento en que abandonaron el puente, su entorno cambió drásticamente. La sensación era la misma que la de usar una matriz de teletransportación. Frente a ellos había cientos de pequeñas casas rodeando la enorme torre, formando una pequeña ciudad a su alrededor. Se vio a personas de diferentes razas caminando por las calles que estaban llenas de diferentes comerciantes que vendían armas y otras cosas. Todavía no había vegetación a la vista, pero el ambiente era como el de cualquier mercado normal. Kille y Nene miraron a su alrededor, era la primera vez que veían personas de diferentes razas. Por otro lado, después de ingresar a la pequeña ciudad, el subdirector George se despidió de todos los demás profesores y estudiantes antes de pedirles a los 14 estudiantes que trajo consigo que lo siguieran. Después de 15 minutos de caminar entre la multitud, llegaron frente a un pequeño hotel. El subdirector George les dio a todos la llave de una habitación y les pidió que descansaran durante el día antes de irse con el élderán. Iba a hablar con los enviados de otros reinos que trajeron a sus estudiantes para entrar a la torre. Después de que el subdirector George se fue, algunos de los estudiantes, en lugar de descansar, fueron a mirar el mercado. Kille también quería ir pero ya era tarde y estaba cansado. Además, aún faltaba un día más para que se abriera la torre, por lo que decidió descansar hoy y mirar alrededor mañana. Al día siguiente, temprano en la mañana, Kille se despertó cuando Vía pidió comida. Después de darle algo de comer, estiró su cuerpo y se banó. Con ropa cómoda, salió de su habitación porque quería comer afuera. Mientras Kille bajaba las escaleras del hotel, vio a 9 comiendo junto con Alec y los demás. Kille también se unió a ellos para desayunar y después de comer dijo que iba a mirar alrededor por un rato. No solo 9 sino también Alec y su equipo, todos fueron a mirar ayer. Estaban cansados porque regresaron al hotel tarde en la noche. Por eso Nene se despidió de Kille antes de irse a dormir un rato. Pero cuando Alec escuchó que Kille iba a salir, inmediatamente se ofreció a ir juntos. Fue porque solo tenía un pensamiento en mente. Cada vez que Kille sale, siempre encuentra algo sorprendente. Esta vez, pase lo que pase, lo seguiré. Pero ahí. El destino tenía algo más escrito para Alec porque antes de que pudiera irse con Kille, Mia le dijo que el subdirector George los estaba buscando a él y a cárcel. Con ojos arrepentidos, Alec vio a Kille salir del hotel con Vía. Kille ni siquiera miró a Alec, quien estaba siendo arrastrado por Mia para encontrarse con el subdirector. Después de salir del hotel, Kille comenzó a mirar alrededor del bullicioso mercado lleno de diferentes puestos pequeños. Vio muchas cosas, también había alguien vendiendo anillos de almacenamiento de alto rango a bajo precio, pero Kille no tenía dinero, bueno, tenía algunas piedras de maná dentro del anillo de almacenamiento que le dio el subdirector, pero quería comprar algo útil. Utilizarlos. Capítulo 49 Perlaminó Antiguo y el subdirector George y el Hélderán estaban sentados tomándote en una pequeña habitación. No había nada extraordinario dentro de la habitación, solo una cama individual en el medio y dos sillas en un rincón con una mesa. Mientras hablaban y bebían té, se escuchó un golpe en la puerta. El Hélderán miró hacia la puerta y pidió a las personas que estaban afuera que entraran. Adelante. Eran Kárcel y Alec, ambos entraron a la habitación y saludaron al subdirector y al bibliotecario. Pero en medio del cortés saludo, Alec tenía una expresión molesta. El subdirector George dejó su taza de té antes de mirar seriamente a Alec y Kárcel. Hay algo que me gustaría darles a ambos. El Hélderán, que estaba sentado frente al subdirector, lo miró con irritación porque el subdirector solo llamó a los dos mejores estudiantes. ¿Qué pasa con Kille? ¿El estudiante que recomendó? Según el Hélderán, Kille también debería incluirse si estuvieran pensando en dar medidas de seguridad a algunos estudiantes prometedores. ¿Y qué si su talento fuera bajo? Entre todos los estudiantes, Kille era el único capaz de ver a través de la técnica de ocultación del bibliotecario. Es cierto que la técnica de ocultación que usó fue un poco débil, pero aún así ver a través de la técnica en sí fue una hazaña bastante increíble. Entonces, ¿por qué no se incluyó a Kille? El subdirector George agitó su mano y dos pequeñas piedras negras llenas de inscripciones doradas aparecieron sobre la mesa, iba a hablar con Alec y Kárcel cuando el Hélderán lo detuvo a medio camino. ¿Estás seguro de que solo les darás las piedras a estos dos niños? Creo que también deberías considerar el que te recomendé. El subdirector miró al bibliotecario y frunció el ceño, sabía a quién se refería el bibliotecario pero no tenía sentido darle la piedra a Kille. Estas piedras eran preciosas, encontradas por el director de la Real Academia cuando entró en la torre en su adolescencia. Además, era un objeto de un solo uso que solo se puede utilizar dentro de la torre. Al aplastar estas piedras uno puede teletransportarse a una pequeña distancia dentro de la torre. Se puede decir que es un tesoro que salva vidas para las personas que ingresan a la torre. El director le dio estas piedras al subdirector George antes de irse y le pidió que le diera una al estudiante con mayor talento, pero ahora el príncipe Kárcel también era parte de la academia, por eso el subdirector George no tuvo más remedio que darle una a Kárcel. También. Porque si el rey descubría que la academia tenía tal tesoro y aún así no se lo daba al príncipe, seguramente pelearía con el director. Además, el subdirector solo tenía dos piedras. Por eso estaba pensando en darle una piedra a Kárcel y otra a Alec. El subdirector George suspiró antes de pedirle al elderán que saliera de la habitación. El anciano Ann no molestó más y salió silenciosamente de la habitación porque sabía que este anciano nunca escucharía a nadie. Después de salir de la habitación, el bibliotecario sonrió porque tenía la sensación de que el subdirector se arrepentiría pronto. Además, no creo que Kile solo tuviera talento de rango, B. No hasta que lo confirme yo mismo. Durante el viaje, el elderán vigilaba a Kile, pero cada vez que iba a hablar o acercarse a él, Kile huía. Por eso no pudo confirmar su talento. Después de un largo suspiro, el elderán se fue. Esta vez iba a encontrar a Kile y comprobaría él mismo su talento y potencial. Si su suposición era correcta y Kile era una joya escondida, entonces lo tomaría como su discípulo. No estuvo nada mal. Mientras tanto, el subdirector de dentro de la sala, George, les dio un resumen sobre las piedras a Alec y cárcel antes de darles una piedra a ambos y pedirles que la mantuvieran en secreto. Alec y cárcel estaban un poco sorprendidos, pero aún así le agradecieron al subdirector y abandonaron la habitación. Por otro lado, Kile, que deambulaba por el bullicioso mercado, vio una pequeña multitud en una esquina. Tenía curiosidad y fue a comprobarlo, dentro de la multitud había un enano de aspecto anciano con cabello y ojos castaños. El viejo enano lucía una sonrisa engreída mientras continuamente pedía a la multitud que mirara las armas apiladas en su lado izquierdo. Kile escuchó a la multitud susurrar que el enano estaba vendiendo armas de alto rango a un precio muy bajo, pero nadie creyó en sus afirmaciones. La razón era simple. ¿Por qué alguien vendería armas de alta calidad como verduras? La multitud pronto comenzó a irse sin creer una sola palabra del enano que parecía estar bajando aún más el precio de las armas. Después de que la multitud se fue, sólo Kile y algunos jóvenes quedaron alrededor del enano. Comenzaron a mirar las armas, Kile definitivamente no estaba loco. También pensó que las armas eran falsas por el bajo precio. Pero entonces vía, que estaba sentada encima de la cabeza de Kile, le dijo que todas las armas eran originales. Ni una sola arma era falsa. Esa es la única razón por la que Kile se detuvo y empezó a mirar las armas. Los otros jóvenes compraron un arma al enano y se fueron, dejando atrás sólo a Kile y al enano. Kile ya tenía una espada de rango, de, por eso, aunque todas las armas eran buenas, no iba a comprar una porque en este momento eran prácticamente inútiles para él. Después de buscar un rato Kile iba a irse pero el viejo enano que lo observaba bajó aún más el precio. El enano le mostró una hermosa reverencia a Kile y le pidió que la comprara porque iba a dejar este lugar y tal vez nunca se volverían a encontrar. Pero al ver la sonrisa sordida del enano, Kile supo que algo andaba mal, por eso rechazó cortésmente la oferta y trató de irse, pero el enano lo detuvo nuevamente. Joven. Ya no puedo bajar el precio. Además, parece que no quieres comprar un arma, ¿qué tal si compras algo más? También vendo otras cosas. Con una sonrisa maliciosa, el enano sacó algunos objetos más de su anillo de almacenamiento antes de mirar a Kile. Estoy casi cerca de mi cuota mensual, así que compra al menos una cosa, jeje. Ahora Kile sospechaba aún más. ¿Qué cuota mensual? Pero el problema fue que después de ver a Kile usando un anillo de alta calidad, el enano no iba a dejarlo ir. No hasta que compró algo. Capítulo 50 Antiguo pergaminó Segundo sin otra opción, Kile miró de mala gana la pequeña pila de viejos artefactos y pergaminos. Entre la pila, un pergamino que parecía relativamente viejo llamó su atención debido al brillo luminoso que emitía. Kile señaló el pergaminó mientras miraba al enano. ¿Qué es esto? El enano miró el pergaminó con expresión confusa antes de que sus ojos mostraran una luz brillante, como un estafador que acaba de encontrar una manera de vender un producto defectuoso. Oh Kip, tienes buen ojo. Está incompleto pero es un mapa de la torre. Kile quedó atónito, miró al enano con los ojos en blanco y se dio vuelta para irse. ¿Mapa de la torre? No sabes que incluso los estafadores mienten sobre algo que en realidad es posible. ¿Cómo estás vendiendo algo que ni los reyes tienen? Si le hubieras dicho lo mismo a otra persona, probablemente te habría matado a golpes. El enano que sonreía con suficiencia vio a Kile irse, rápidamente tomó el mapa y apareció frente a Kile. Niño, te estoy diciendo la verdad. Si te vas hoy, te arrepentirás de esta decisión toda tu vida. Kile miró los ojos serios del enano que parecía rezumar inocencia. Ridículo. No quería nada más que huir, sin embargo, por mucho que Kile lo intentara, el enano no lo dejó ir. Al final, Kile no tuvo más remedio que comprarle el pergamino al enano. En el momento en que Kile trajo el pergamino y se dio la vuelta, finalmente deshaciéndose del enano pegajoso, escuchó a Bia exclamar con sorpresa. Vaya magia. ¿Qué? Kile se giró para ver a qué se refería y su visión del mundo cambió. No había nada detrás de él, ni enano, ni arma, ni artefacto, como por arte de magia, el enano parecía haber desaparecido en cuestión de segundos. No me digas que acabo de interactuar con un fantasma. Como no quería quedarse más en ese lugar sospechoso, Kile se fue apresuradamente y se dirigió directamente hacia el hotel en el que se hospedaba. Mientras tanto, en otro lugar vacío escondido detrás de unas pequeñas casas. Tres jóvenes vestidos con ropas reales estaban hablando enojados con algunos guardias. Esos tres pertenecían al reino Huitelán, entre ellos el que vestía la ropa más lujosa era un príncipe. Le gritó enojado a uno de los guardias temblorosos. ¿Encontraste el pergamino? Voy a matar a ese bastardo que robó todas mis pertenencias mientras dormía. El guardia no se atrevió a mirar al príncipe enojado. Su Alteza Kewin, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. El príncipe, enojado, apretó los puños y pateó el suelo vacío. ¿Esto es lo mejor? La torre se abrirá mañana. ¿Cuál es el punto de encontrar el pergamino después? Si mi padre descubre que perdí el pergamino que adquirió después de tantos problemas, me castigará. Maldita sea. Entre los dos individuos que estaban detrás del príncipe, uno suspiró con una mirada distante antes de intentar apaciguar la ira del príncipe. Al final, no pudieron hacer nada. El ladrón fue demasiado astuto y robó todo sin dejar siquiera sus accesorios, mientras todos dormían. ¿Quién podría haber pensado que algo así podría suceder en el lugar donde se reunieron varios individuos poderosos de todos los reinos? Pero sin que ellos lo supieran, este tipo de cosas les pasó a casi la mitad de las personas que estaban aquí para entrar a la torre. Y el que estaba detrás de todo esto ya se había ido muy lejos luego de completar su cuota mensual. Por otro lado, después de salir del mercado, Kille llegó frente al hotel. Suspiró mientras miraba el pergamino que sostenía. Abrió el pergamino para ver qué había dentro. Había tres porciones dentro del pergamino, cada una con un nombre y estructura diferente. Pero las tres partes mostraban un bosque y montañas, dentro del bosque y en las montañas también había algunas marcas de cruces rojas y doradas. Kille suspiró nuevamente sin entender nada, cerró el pergamino. Iba a entrar al hotel e ir a su habitación asignada a descansar cuando de repente una gran mano lo agarró del hombro. Kille se dio vuelta para ver quién era. Casi se asustó al ver al bibliotecario parado detrás de él con una sonrisa. Por fin te encontré. Kille se rió secamente y saludó cortésmente al anciano que parecía estar apretando fuertemente su hombro. «Anciano, ¿hay algo que quieras de mí?» Una pregunta inocente, con cuatro ojos mirando directamente al elderán. El elderán, que estaba mirando a Kille, vio a Bía y quedó intrigado por su color. Su mano dejó el hombro de Kille y trató de atrapar a Bía pero con una expresión horrible ella se fue volando. «Me voy». «Da demasiado miedo lidiar con él». Kille maldijo a Bía en su cabeza, cada vez que necesitaba su ayuda ella siempre huía sin mirar atrás. El elderán miró confundido la imagen de Bía que se desvanecía por un momento antes de concentrarse en Kille nuevamente. «No es nada, debes estar cansado después de caminar así que ve y descansa». Con una amplia sonrisa, el elderán le pidió a Kille, que estaba sudando a mares, que fuera a descansar. Kille ni siquiera miró hacia atrás y entró apresuradamente al hotel dejando sol o al mayor. Al ver que Kille se desvanecía, el elderán tenía una sonrisa en su rostro. Lo sabía, su talento no es de rango, B. Comparable a esos dos jóvenes monstruos, le falta talento, pero el talento de rango, SS, también se considera de primera categoría. En el momento en que el elderán tocó el hombro de Kille, usó un artefacto oculto para comprobar su talento y tal como pensó que el talento de Kille era alto. ¿Pero por qué ese idiota de George dijo que sólo tenía talento de rango, B? ¿Cometió un error el orbe dentro del salón? Además, el pájaro posado sobre la cabeza de Kille no era normal. El elderán había visto el pájaro antes, era como cualquier pájaro común, pero ahora, cuando estaba más cerca, vio un pequeño brillo que emitía su cuerpo. Ese pájaro era de rango, E. Era la primera vez que el anciano veía un pájaro de tan alto rango. ¿Es una bestia acorralada? Este chico sabe cómo hacer que me interese más en él. Mientras tanto, en el momento en que Kille entró al hotel fue recibido por Nine, Alec y todos los demás estudiantes que estaban comiendo juntos. Él también se unió a ellos, pero de repente Alec vio el pergamino que sostenía. ¿Qué es esto? Kille se rió mientras les mostraba a todos el pergamino. Es el mapa de la torre. Ni siquiera una sola persona creyó sus palabras y todos empezaron a reír. Nueve también bromeó. Vaya, qué objeto tan precioso. Diablos. ¿Dónde diablos lo encontraste? Kille miró a Nueve seriamente. ¿Qué, lo quieres? Te va a costar una fortuna. Mientras todos bromeaban y hablaban, sólo a una persona le temblaba la mano continuamente. Era Alec. Con una expresión llena de arrepentimiento, se prometió a sí mismo nunca usar la habilidad de evaluación con Kille ni con nada relacionado con él. Cárcel, que estaba sentado cerca de Alec, vio su expresión y dejó de comer. ¿Qué pasó? Alec miró a cárcel con una sonrisa en blanco. Nada. Sólo estoy reflexionando sobre mi vida. ¿Qué? Al no obtener ninguna respuesta de Alec, cárcel miró hacia otro lado. Al final, cárcel nunca pudo entender el dolor que sentía Alec después de usar la habilidad de evaluación en el pergamino. Análisis del sistema. Viejo pergamino. Diseño de un cartógrafo antiguo. Rango. Bajo especial. Tenía información sobre los primeros tres pisos de la torre de la oportunidad. Lo sabía, cada vez que Kille sale, siempre trae algo increíble. Suspiró. Hubiera sido bueno si hubiera ido con él. Capítulo 51 Maestro al día siguiente, temprano en la mañana, mientras todos estaban reunidos frente al hotel esperando al subdirector George, Kille estaba sentado frente al élderán dentro de una habitación vacía. Miró al anciano, preguntándose por qué lo llamaron aquí. El élderán sirvió una taza de té y se la acercó a Kille. Miró la expresión ansiosa de Kille y supo que las posibilidades de éxito eran muy altas. Por eso, sin perder tiempo, empezó a hablarle de sí mismo. En primer lugar, el anciano era un mago de alto rango. Los magos eran aquellos que estudiaban y usaban maná en diversas formas en lugar de practicar un arte o arma específica. En segundo lugar, el bibliotecario también estaba bien versado en la elaboración de pociones y matrices. Cuanto más hablaba el élderán sobre su profesión, más desconcertado se volvía Kille. ¿Por qué de repente el anciano le hablaba de sí mismo? Pero pronto obtuvo la respuesta, cuando el élderán dejó de hablar de otras cosas y fue directo al grano. ¿Qué tal si me tomas como tu maestro? Creo que te beneficiará mucho. He estado pensando en tomar un discípulo durante bastante tiempo y parece ser uno de los mejores candidatos. Kille miró al anciano atónito. Ha oído hablar de algunos profesores y ancianos dentro de la academia que aceptan aprendices si están interesados en dicha persona. ¿Pero por qué él? Estaba seguro de que no sólo el anciano, sino que casi todos los que lo rodeaban sabían que su talento era demasiado común. Tampoco era un genio que poseyera un talento extraordinario en ningún aspecto. ¿Entonces por qué? Kille miró al anciano con una expresión complicada, ya no estaba seguro de qué decir. Sabía que aceptar la oferta podría brindarle muchos beneficios, pero no estaba seguro de por qué el anciano de repente quería tomarlo como su discípulo. Cuanto más pensaba Kille, más confundido se volvía. Desde los últimos días, podía sentir que el Hélderán lo había estado vigilando en secreto. Pero ahora la repentina oferta le hizo sospechar un poco. Descubrió que su talento era mayor que el rango, B, o, peor aún, el anciano se enteró de su línea de sangre. Pero no es posible ya que él mismo descubrió recientemente sobre el linaje. Mientras cientos de preguntas daban vueltas dentro de la cabeza de Kille, poniéndolo ansioso. El Hélderán lo miró y frunció el ceño. Simplemente le dio una oportunidad única en la vida y este muchacho estaba perdiendo el tiempo pensando. Si hubiera alguien más, ya se habría arrodillado y lo habría aceptado como su maestro. Después de todo, tener un maestro poderoso haría que su viaje para volverse fuerte fuera un poco tranquilo. El anciano se puso un poco furioso al no escuchar ninguna respuesta de Kille incluso después de esperar unos minutos. Mientras su paciente se estaba agotando, colocó la taza de té sobre la mesa y un fuerte sonido resonó dentro de la habitación. Al escuchar el sonido, Kille finalmente salió de sus pensamientos y miró al anciano. Casi se asustó al ver al bibliotecario mirándolo directamente con el rostro oscuro. ¿Qué es esto? ¿Estaba siendo obligado? ¿Kille nunca aceptaría esto? De ninguna manera. Iba a protestar cuando la voz fuerte y fría del élderán resonó dentro de la habitación vacía y provocó escalofríos por la columna de Kille. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Kille miró al anciano con expresión tremendamente seria. El anciano miró su expresión sería un poco desconcertado, ¿este niño lo iba a rechazar? Al pensar en esto, el anciano se puso un poco nervioso pero no lo demostró en su rostro. Mientras tanto, Kille tomó la taza de té medio llena que el anciano había colocado sobre la mesa y se enderezó. Kille saluda a maestro. Sus palabras casi hicieron que el bibliotecario se ahogara, ¿qué diablos? Si al final fueras a aceptar ¿qué pasa con la seriedad? Sin embargo, el élderán tomó la taza de té de las manos de Kille y tomó un pequeño sorbo antes de sonreír con satisfacción. Él tuvo éxito. Ahora solo necesita sentarse mientras su discípulo conquista el mundo. Bueno, conquistar el mundo sería una exageración porque el anciano no estaba seguro de hasta dónde llegaría Kille, pero tenía la sensación de que si perdía la oportunidad de hoy, se arrepentiría en el futuro. El presentimiento del élderán nunca había estado mal antes, así que cada vez que tenía un presentimiento, siempre aprovechaba la oportunidad. Además, la última vez que sintió este sentimiento fue cuando ingresó a la Royal Academy después de que el director Ratrick lo engañara para que firmara un contrato de trabajo a largo plazo. Estaba viajando de aquí para allá adquiriendo muchos conocimientos sobre hierbas no descubiertas cuando conoció al director de la academia. El director también deambulaba vestido de civil como plebeyos, por eso no lo reconoció. Después de conocer al director accidentalmente, el élderán tuvo la persistente sensación de que esta persona era peligrosa, pero a pesar de que era una persona cautelosa, el director Ratrick engañó al élderán. Ahora no puede hacer nada más que quedarse dentro de la academia y vigilar algunos libros viejos y polvorientos mientras comparte sus conocimientos con los profesores de la academia que caminan por el camino de la creación de matrices o pociones. El élderán firmó pensando en el pasado lamentable, si pudiera retroceder en el tiempo probablemente se castigaría a sí mismo. Si tan solo no sucumbiera al aroma de ese vino de 500 años, suspiró. El que siempre vagaba por el mundo sin importarle nada, ahora tiene que servir a alguien más solo por una sola botella de vino. Al enviar todos los viejos recuerdos amargos a la parte posterior de su cabeza, el élderán miró a Kile y casualmente sacó un montón de pociones de alta calidad de su anillo de almacenamiento con un brazalete simple que parecía ser un artefacto. Aquí tienes un pequeño regalo de tu maestro. Kile miró la variedad de pociones que había sobre la mesa. Todos ellos eran de alto grado. Las de color dorado claro eran pociones de recuperación de mará, las verdes eran pociones curativas y las de color azul se usaban para recuperación de energía. Al ver al anciano sacar tantas pociones caras a la vez, Kile entendió una cosa. Su nuevo maestro era muy rico. El sencillo brazalete entre la pequeña pila de pociones parecía normal, pero al ver la tenue luz que emitía, Kile supo que era un artefacto. Kile colocó todas las pociones dentro del anillo de almacenamiento y usó el brazalete frente al élderán. Quedó gratamente sorprendido después de usar el brazalete porque sintió que podía controlar el maná de manera más eficiente y sencilla que antes. Gracias maestro. El élderán agitó la mano como si nada y le pidió a Kile que bajara donde estaban todos los estudiantes reunidos. Sin decir nada más, Kile salió de la habitación, al principio sospechaba un poco pero después de pensar en los pros y los contras de tener un maestro no pensó que fuera una mala elección aceptar al anciano como su maestro. De todos modos, eventualmente descubriría en el futuro si el anciano estaba tramando algo. Además, el primer regalo que recibió de su maestro no estuvo nada mal. Le sería muy útil después de entrar a la torre. Kile estaba pensando en comprar algunas pociones curativas ayer, pero la cantidad de riqueza que poseía era demasiado baja para incluso comprar una poción curativa de baja calidad. Necesito pensar en una manera de ganar dinero. Ahora que había comenzado seriamente a entrenar y trabajar duro necesitaba muchos recursos y para adquirir esos recursos necesitaba dinero. Pensaré en una manera después de encontrar el elixir. Capítulo 52 Primer piso Y después de salir de la habitación, Kile salió del hotel y se paró con los estudiantes. En el momento en que salió, vía, que estaba con Mía, voló hacia él con ojos curiosos. ¿Qué estabas haciendo? Su voz infantil sonó dentro de la cabeza de Kile. Cuando se despertó en la mañana, Kile no estaba por ningún lado, podía sentir que estaba cerca, por eso siguió a los estudiantes que salían del hotel. Nada especial, acabo de encontrar un maestro rico cuando fui a beber agua. Vía lo miró con los ojos entrecerrados, porque se siente como si simplemente hubiera caminado y hubiera encontrado algo en el camino. Sin embargo, no preguntó más después de saber el nombre del maestro del que hablaba Kile. La concurrida calle frente al hotel estaba menos animada en comparación con ayer porque casi todas las personas alojadas dentro de los hoteles fueron vistas caminando hacia la torre con sus instructores o tutores. En comparación con Kile, que estaba tranquilo, todos los demás estudiantes de la Royal Academy charlaban sin parar entre ellos. Algunos estaban emocionados mientras que otros estaban nerviosos. Como de costumbre, Alec y su equipo estaban a un lado hablando entre ellos. Kile quería ir hacia ellos pero ya se sentía exhausto después de tratar con el elderán. Suspiró y se giró para mirar a 9 que estaba de pie a su lado con expresión irritada. Su expresión tranquila no estaba a la vista. «¿Puedes dejar de murmurar?» Nueve han estado murmurando sin parar mientras miran a los alrededores. «Hermano, estoy demasiado nervioso. Mira, se me pone la piel de callina al mirar la torre». Kile miró hacia otro lado sin querer hablar más. «¿Los llamaste piel de callina?» «Eres claramente el más emocionado de la multitud». Pronto, el subdirector George apareció frente a los estudiantes. El elderán también estaba parado a su lado pero, por alguna razón, tenía una sonrisa agradable en su rostro. Revisando a los estudiantes por última vez, el subdirector George comenzó a caminar al frente mientras todos lo seguían. Después de caminar durante casi 15 minutos, abandonaron el área de la ciudad y entraron al gran terreno vacío alrededor de la torre, los otros individuos del reino a escalante también llegaron poco después. El subdirector George habló con los guardianes y los profesores que dirigían los otros grupos antes de pedirles que reunieran a los 100 jóvenes que entraban a la torre en filas. Kile miró el suelo bajo sus pies, estaba chamuscado y negro sin vida vegetal. La torre también emitía un tenue tono púrpura, haciendo que la atmósfera alrededor de la torre fuera sombría, pero en lugar de emitir una sensación espeluznante y oscura, el tono púrpura era reconfortante a la vista. También miró a las otras razas y a los humanos que formaban grandes grupos. A excepción de su reino, cuatro grupos más de personas estaban alrededor de la torre. Eran de otros reinos presentes dentro del continente oriental. El continente oriental contiene cinco reinos, por eso un total de 500 personas iban a entrar a la torre. Entre los cinco reinos, el reino escalante, el reino huiteland y el reino loringnad eran reinos humanos. Kingdom Tersia pertenecía a los elfos y, por último, Kingdom Wekan pertenecía de demi-humanos que eran mitad humanos y mitad animales. Nueve que estaba de pie junto a Kile también miró el siniestro suelo con los ojos entrecerrados. ¿Por qué la torre se ve tan espeluznante? Incluso el suelo está completamente oscuro y sin vida. Kile lo vio murmurar de nuevo y sacudió la cabeza, el suelo probablemente estaba negro porque la torre necesitaba una gran cantidad de energía para funcionar y parecía estar absorbiendo algo del entorno. Después de un tiempo, los cinco reinos reunieron a sus estudiantes en filas, Kile pudo adivinar que en la primera fila estaban los miembros de la realeza porque vestían ropa de lujo. Los que vestían ropas sencillas estaban parados detrás. Todos los mayores se pararon frente a los más jóvenes. De repente, dos ancianos de cada grupo empezaron a volar hacia la torre. Desde Kingdom Escalante, el director de Vive, George, y el elderán también volaron hacia los ancianos reunidos en el medio. Discutieron algo antes de que el subdirector George volara de regreso y mirara a los cien individuos que pertenecían al reino Escalante. Habló con una mirada llena de seriedad, diciéndoles a todos que tuvieran precaución y cuidado. Durante los siguientes seis meses, nadie podría ayudarlos o protegerlos dentro de la torre. Todo dependerá de sus propias capacidades. El subdirector George sabía que dentro de la torre las bajas eran inevitables, pero cuanto mínimas fueran, mejor. Mientras hablaba, su mirada de repente se posó en el pájaro posado sobre la cabeza de Kille y frunció el ceño. Kille, no puedes traer mascotas adentro. Deja al pájaro atrás. Todas las personas que estaban delante y detrás comenzaron a mirar a Kille como si fuera un idiota. Kille se quedó sin palabras. No estaba seguro de por qué, pero sentía que si ahora dijera que el pájaro posado sobre su cabeza era un fénix, todos comenzarían a reír. No había forma de que alguien creyera que un pájaro que parecía una bola de pelo era un fénix. Incluso él mismo sospechaba del pájaro. Pensando que tal vez accidentalmente se cambió el huevo. Por otro lado, Bia se enfureció porque quería ir a pelear con el subdirector, pero al sentir su rango, simplemente se giró y se dio la vuelta. Kille suspiró y habló cortésmente. Señor, está vinculado a mí. El subdirector George miró a Bia con los ojos entrecerrados, aparentemente tratando de sondear si Kille estaba diciendo la verdad, pero pronto sus ojos entrecerrados se relajaron y una expresión de sorpresa apareció en su rostro. Ahora que lo miro de cerca, emite un tono tenue. Es realmente una bestia limitada. Me pregunto dónde encontró una bestia tan extraña. Asintió con la cabeza hacia Kille con comprensión antes de mirar al Hélderán y a los otros cuatro maestros de matriz que volaban no muy lejos del grupo. Los cinco maestros de matriz sacaron una extraña piedra púrpura y comenzaron a volar en diferentes direcciones. Pusieron la piedra dentro de las aberturas circulares presentes alrededor de la torre y comenzaron a dibujar algunos diseños extraños en el aire. Pronto, se formaron débiles nupes negras alrededor de la torre. No fue hacia los ancianos que estaban parados frente a los niños ni tocó a ningún otro individuo. Las tenues nupes se acercaron a los 500 niños que estaban parados en filas y una familiar sensación de mareo envolvió sus sentidos antes de que se convirtieran en cientos de partículas blancas y desaparecieran. Kille abrió los ojos y miró el entorno desconocido. Aire limpio lleno de mamarenso entró en su nariz y boca haciéndolo sentir renovado. Estaba dentro de un bosque verde y exuberante, en gran contraste con la ciudad que rodeaba la torre. Bia también apareció a su lado en breve con una expresión curiosa. Ella comenzó a volar, mirando a su alrededor. Kille miró a su alrededor sólo para ver árboles largos e imponentes que se alzaban orgullosamente por todas partes. Incluso la hierba que lo rodeaba era alta y le tocaba las rodillas de las piernas. También podía escuchar los débiles sonidos de una cascada no muy lejos de su ubicación. Por fin estoy aquí. Era el primer piso de la torre, también el piso más grande. Incluso después de mirar a su alrededor durante un rato, lo único que Kille pudo ver fueron cientos de árboles. Trató de escalar uno para comprender mejor su entorno, pero las púas del tamaño de un clavo alrededor del camión del árbol eran demasiado afiladas. Kille sacó su espada del anillo de almacenamiento en caso de emergencia y comenzó a seguir la voz de la cascada. Mientras tanto, al igual que Kille, otros también aparecieron dentro del primer piso en diferentes lugares. Algunos aparecieron en las montañas, otros dentro del bosque, mientras que algunos desafortunados se encontraron con monstruos en el momento en que aparecieron. Capítulo 53 La flor de color rosa dentro de densos árboles, se vio a Kille corriendo y vía volando a unos centímetros por encima de su cabeza. Han pasado más de quince minutos desde que aparecieron dentro de la torre pero Kille no encontró ningún ser vivo más que ocasionalmente ver algunos insectos y pájaros. Cuando Kille estaba casi cerca del sonido del agua, dejó de escuchar abruptamente algunos gruñidos antes de esconderse detrás de un árbol. Vía también se detuvo y se sentó encima de la rama de un árbol cercano. Unos metros más adelante había una pequeña colina. Agua limpia brotaba continuamente desde arriba, golpeando las piedras presentes en el suelo. Algunas pequeñas y extrañas flores negras de un pétalo y en regaleras verdes crecían sobre las piedras presentes en el fondo de la cascada. Kille entrecerró los ojos al ver las flores anormales. Mirando la cascada de cerca, sus ojos se posaron en un lobo solitario de color gris parado en el borde de la cascada. El lobo medía alrededor de dos metros de altura, los tres ojos presentes en el centro de su cabeza miraban directamente a algo. Siguiendo la mirada del lobo, Kille vio un ramo de flores de color rosa, presentes en el centro de la cascada. No estaba seguro de que eran esas flores, pero al ver partículas de luz flotando sobre ellas y junto con el hecho de que el lobo las estaba mirando, estaba seguro de que era algo precioso. Después de mirar los alrededores y confirmar que el lobo estaba solo, con pasos lentos Kille redujo la distancia entre el lobo. Kille sintió el rango del lobo, era un lobo gris de rango, F, generalmente los lobos se ven en manadas, pero por alguna razón este estaba solo. Pronto, alcanzó detrás del lobo y después de agarrar su espada con fuerza la lanzó hacia el lobo indefenso. Su espada cortó limpiamente una de las extremidades traseras del lobo. Un horrible chillido escapó de la boca del lobo mientras el terror envolvía sus sentidos. Rápidamente se da vuelta para contraatacar. Pero Kille estaba listo. En el momento en que el lobo gris se dio la vuelta, atacó directamente. ¡Gah! Un enorme corte apareció en el cuello del lobo antes de que su enorme cuerpo golpeara el suelo con un fuerte ruido sordo. Kille miró el cuerpo sin vida del lobo, era su primera muerte después de entrar a la torre. La pelea fue relativamente fácil, primero porque el rango de Kille era más alto. En segundo lugar, porque utilizó un ataque furtivo. Podría haberse enfrentado al lobo de frente, pero Kille no quería llamar la atención, ¿quién sabe cuántos monstruos acechaban cerca? Kille estaba mirando el cuerpo del lobo cuando algunas partículas de luz escaparon a través del cuerpo del lobo, algunas partículas desaparecieron mientras que otras entraron en su pecho. Sintió una sensación cálida recorriendo su cuerpo antes de pasar directamente al rango, eh. Kille suspiró. Entonces, es cierto que la torre funciona de manera diferente al mundo exterior. Kille ya sabía que no tenían que diseccionar el cuerpo del monstruo después de matarlo dentro de la torre. La torre otorgará automáticamente una recompensa específica según la contribución, pero aún estaba asombrado al verlo con sus propios ojos. Antes de entrar a la torre ya estaba cerca de un gran avance, pero normalmente le habría tomado una semana más antes de alcanzar el rango, eh. La torre está realmente llena de misterio. Después de echar otro vistazo al cuerpo sin vida, se acercó a las flores rosadas. Crecían encima de una piedra y, como la piedra estaba en el centro de la cascada, el lobo no podía acercarse a ellos. Kille miró el agua cristalina. Dentro había algunos pequeños peces multicolores. Entró al agua y todos los peces pequeños que lo rodeaban abrieron la boca, mostrando hireras de dientes afilados, intentaron morder su carne, pero Kille rápidamente usó su espada y mató a los que se acercaban a él. Vaya, son pequeños, pero mira esos dientes afilados. Algo de luz también salió de los cuerpos de los peces muertos, pero era tan baja que desapareció antes de llegar a Kille. Afortunadamente, el agua no era tan profunda que la llegara hasta las rodillas. Toda el agua de la cascada parece fluir directamente hacia el otro extremo del bosque. Después de acercarse al centro de la cascada, Kille subió a la piedra donde estaban las flores rosadas. Le preguntó a Vía qué eran esas flores, pero ella tampoco lo sabía, así que Kille simplemente agarró las flores y las arrojó dentro de su anillo de almacenamiento. De todos modos, cuando salga de la torre le preguntará a su rico maestro sobre ellos. Luego, Kille salió del agua. No tomó las flores negras de un pétalo porque no parecían nada preciosas. Miró hacia la cima de la colina desde donde brotaba el agua. HMM, subamos para ver los alrededores. Kille volvió a colocar su espada dentro del anillo de almacenamiento y comenzó a escalar la pequeña colina desde una esquina donde la mayoría de las piedras estaban apiladas unas sobre otras. Evitó el agua porque los extraños peces podían nadar hacia arriba dentro de la cascada. Los peces también eran un tipo de monstruo, pero Kille no tenía ningún conocimiento así que simplemente tomó tres de ellos para cocinarlos por la noche y dejó a los demás como estaban. Podía almacenar los cuerpos dentro de su anillo de almacenamiento, pero el cadáver comenzaría a huir después de unos días, además, recolectar cadáveres dentro de la torre donde tuvo que permanecer durante seis meses no valía la pena. Le llevó unos 50 minutos llegar a la cima de la colina. La respiración de Kille era pesada debido a que había subido la colina sin tomar ningún descanso, la temperatura circundante era un poco fría pero por alguna razón no lo afectó ni un poquito. Después de quitarse el polvo de la ropa, Kille miró el paisaje con los ojos entrecerrados. La colina era sólo un poco más alta que los árboles circundantes, pero era suficiente para permitirle ver todo lo que había a su alrededor. Kille miró a su alrededor pero lo único que pudo ver fue una gran variedad de árboles densamente poblados, en la distancia también pudo ver algunas montañas grandes pero estaban demasiado lejos. La llevaría más de una semana llegar a la montaña más cercana. Bia también voló hacia él y habló dentro de la cabeza de Kille. Ya te dije que no hay nada a nuestro alrededor sólo árboles y montañas. Sí, puedo verlo, pero ¿por qué me resulta familiar? Kille no pudo evitar sentir que había visto la misma imagen en otro lugar. Uno, dos, tres, diecisiete, hubo un total de dieciocho montañas que pudo ver. Después de volver a contar las montañas, Kille de repente se quedó sin aliento. Espera, ¿el mapa? Rápidamente miró dentro del anillo de almacenamiento y sacó el viejo pergamino que le compró al enano. Kille abrió el pergamino. Había tres secciones dentro del pergamino y cada sección tenía un nombre diferente escrito en la parte superior. Miró la sección donde estaba escrito piso más bajo y contó las montañas con los ojos muy abiertos. Uno, dos, tres, dieciocho. También había dieciocho montañas y al igual que su entorno entre las dieciocho montañas, la montaña en el centro era la más alta. ¿Era el enano realmente un fantasma? Kille no pudo evitar murmurar con una mirada aturdida, también vio un gran lago dentro de la primera sección y al verlo, pudo determinar su ubicación aproximadamente. Si el pergamino es real, eso significa que la cruz negra y dorada son lugares de peligro o probablemente tesoros. Había más de cien marcas cruzadas en la primera sección. En comparación con la primera sección, la segunda sección solo tenía cincuenta y pico marcas cruzadas y la última sección solo tenía veinte. Pero fue suficiente, al pensar en que había tantos tesoros esperando a que él los recogiera, Kille se emocionó un poco. No le importaba incluso si el enano era un fantasma porque en ese momento Kille realmente deseaba su felicidad. Capítulo 54 4 Engañando a la manada de lobos mientras tanto, a solo unos kilómetros de la ubicación de Kille. Dos humanos se quedaron mirando el cadáver de un enorme lagarto terrestre. Pero se diferenciaban de los humanos porque tenían largas colas negras en el trasero y también un par de orejas pequeñas en la cabeza. Eran semi-humanos, mitad gato y mitad humanos. Uno de los semi-humanos con cabello color melocotón miró a la persona que estaba a su lado y habló con deleite. Hermano Doyin, creo que subiré de rango si matamos a un monstruo más jeje. Los semi-humanos de cabello negro asintieron y comenzaron a caminar hacia el camino donde estaba la cascada. Buen Likin, sigamos adelante. Ambos no se conocían pero eran de la misma raza y academia. Además, se conocieron en el momento en que aparecieron dentro de la torre por eso decidieron formar equipo. Después de caminar una hora aparecieron frente a la misma cascada. Likin miró las flores secas de un pétalo negro y se quedó sin aliento por la sorpresa. ¿No son las flores del crepúsculo? Doyin también miró las flores secas con expresión seria. Solo crecen alrededor de una flor especial llamada capillole. La flor capillole era una hierba de alta calidad. No puede curar ninguna enfermedad o lesión, pero aumenta la esperanza de vida de una persona, y al ver la cantidad de flor seca del crepúsculo, Dion estaba seguro de que era una flor madura de capillole que puede aumentar más de 15 años de vida útil. En Kindomuecan, el reino de los semi-humanos, esta hierba es muy buscada debido a sus efectos milagrosos. Dion también vio el cadáver de un lobo en el lado opuesto de la cascada. Sí, pero parece que alguien más se llevó el verdadero tesoro. Likin suspiró con decepción, encontrar un objeto tan precioso en el primer piso era algo inaudito, pero parecía que alguien realmente lo encontró. Después de pensar un rato, Likin de repente tuvo una idea. ¿Qué tal si lo seguimos, el que mató al lobo parecía estar solo viendo la marca de la espada y viendo la sangre descongelada, no pudo haber ido muy lejos? Dion asintió, si la persona era un semi-humano tomarían la hierba y dejarían vivir a la otra parte, pero si era de otra raza simplemente lo matarían y tomarían la hierba. Por otro lado, Kille no sabía que alguien lo seguía. Después de salir de la cascada, se encontró con más monstruos tipo lobo, pero todos eran de rango, F, e inferior, por lo que no le tomó mucho tiempo derrotarlos. Kille miró el mapa que tenía en la mano y frunció el ceño. Estaba siguiendo el mapa según la dirección de la montaña más alta. La cruz dorada más cercana no debería estar muy lejos de donde estaba, pero incluso después de correr durante horas, no vio nada. Kille se estaba decepcionando pensando que tal vez el mapa estaba equivocado, pero pronto escuchó una conmoción no muy lejos de él. Redujo el ritmo de su caminata y caminó lentamente hacia las voces. Asomándose desde unos arbustos, Kille vio lo que estaba sucediendo al otro lado. Un gran árbol donde nueve frutas de color dorado colgaban verticalmente, el árbol estaba rodeado por una manada de lobos grises. Todos los lobos gruñían a los otros pequeños monstruos que los rodeaban. Kille miró el árbol y sus ojos brillaron con un brillo mientras interrogaba a Bia dentro de su cabeza. Kille, ¿conoces las frutas que cuelgan de las ramas de los árboles? No estoy seguro pero creo que son frutas de maná. Viendo la cantidad de maná que están emitiendo, puede aumentar el maná, es útil para los dos. Vamos a por ellos. Dijo Bia con un tono emocionante. Fue la primera vez que vio algo que le resultó útil. O punto apóstrofo. ¿Por qué no, vamos a por ellos? Dijo Kille con una sonrisa, en sus ojos los frutos ya eran suyos. No le importaba la manada de lobos que estaba debajo del árbol, ya que todos eran de rango, F, solo tres de los lobos eran de rango, E. Había un total de 19 lobos grises a los que podía derrotar fácilmente, pero los otros lobos y los pequeños monstruos que los rodeaban no eran algo que pudiera manejar fácilmente. Además, parece que los lobos estaban esperando a que los frutos maduraran para poder obtener el máximo beneficio. Kille tiene que darlo todo para reclamar todos los frutos. Pensando por un momento, Kille tuvo una idea antes de mirar a Bia con una sonrisa traviesa. Después de un tiempo, se pudo ver a Bia volando con una fruta en el pico. Estaba maldiciendo a Kille repetidamente en su cabeza. Por otro lado, Kille, que planeó todo esto, vio a todos los monstruos parados alrededor del árbol irse uno por uno. Todos siguieron a Bia, en el momento en que rompió una fruta del árbol. Todos gruñían mientras mostraban sus dientes afilados. Se rió un poco antes de caminar tranquilamente hacia el árbol y recogió las ocho frutas restantes. Después de colocar todas las frutas dentro de su anillo de almacenamiento, Kille habló dentro de su mente. Bia, no te atrevas a perder la fruta, es más preciosa que tú. Ven hacia mí después de deshacerte de todos los monstruos que están detrás de ti. Debido a que estaban unidos el uno al otro, podían comunicarse incluso cuando Bia estaba a unos pocos kilómetros de Kille. Bia escuchó la voz de Kille dentro de su cabeza y maldijo. Bastardo, ¿cómo te atreves a utilizar a este majestuoso yo para hacer este feo trabajo? Al no oírla continuar curándose, Kille comenzó a correr en la dirección opuesta. Bia podía encontrarlo a través de su conexión, por lo que no estaba preocupado por ella. Además, ella era lo suficientemente poderosa como para no morir. Después de correr durante casi una hora, Kille escuchó a Bia nuevamente, también podía sentir que ella estaba cerca de él. Y tal como Kille pensó, Bia apareció al segundo siguiente y sus maldiciones empeoraron después de ver a Kille. Espera, te daré la mitad así que no te enojes, ¿vale? Le tomó más de una hora calmar a Bia, al final entre las nueve frutas adquiridas Bia se llevó cinco y a Kille solo le quedaron cuatro. Sí, nueve frutas. Bia era más codiciosa que Kille y no soltó la fruta incluso cuando más de veinte monstruos la perseguían. Kille también se comprometió ya que ella hizo todo el trabajo. Sacó el mapa una vez más, esta vez estaba seguro de que era real. La primera marca de la cruz dorada fue de hecho un tesoro. Miró las otras marcas de cruces cerca de él y todas eran negras. Pensando en ello por un momento, Kille decidió continuar dirigiéndose hacia la montaña más alta. Se llevará todos los tesoros que aparezcan a su alrededor. Por otro lado, todos los lobos y otros monstruos que seguían a Bia regresaron después de que ella los engañó y desapareció con la fruta. Pero su pupila se dilató en el momento en que vieron el árbol, no había ni un solo fruto. Sabían que habían sido engañados. El lobo jefe que parecía ser el líder de la manada se volvió loco. Ha estado esperando que los frutos maduraran y cayeran y desaparecieron así sin más. Capítulo 55 Cinco arañas del trueno primero Mientras tanto, Dion y Likin, ambos semi-humanos, avanzaron constantemente en la misma dirección que Kille. Pudieron seguir su rastro perfectamente debido a los pocos cadáveres de monstruos esparcidos por el bosque. También se encuentran con algunos monstruos tipo lobo en su camino, pero todos los monstruos eran débiles y no representaban ninguna amenaza para ellos. Mientras acortaban lentamente la distancia, Dion frunció el ceño al escuchar algunos aullidos enojados en la dirección en la que se dirigían. Estaba bien si hubiera uno o dos aullidos, pero escuchar tantos sonidos a la vez puede poner ansiosa a cualquier persona normal. Likin miró a lo lejos con los ojos entrecerrados y antes de que pudiera identificar lo que estaba pasando, un pequeño temblor sacudió el suelo bajo sus pies, haciendo que Dion, que estaba a su lado, exclamara con sorpresa. ¿Qué carajo? Su pregunta fue interrumpida a mitad de camino cuando más de diez lobos grises de tres ojos aparecieron abruptamente detrás de unos arbustos y entraron en su campo de visión. Los lobos de pocos metros de altura aullaban sin parar de ira. Sus ojos estaban inyectados en sangre, aparentemente buscando a alguien. Al ver la manada de lobos dirigiéndose directamente hacia ellos, las pupilas de Dion se contrajeron. ¡Mierda! Maldijo y empezó a correr en dirección contraria pero ya era demasiado tarde, uno de los lobos miró en su dirección con ojos oscuros. El lobo aulló fuertemente advirtiendo a sus compañeros de su presencia. Dion ni siquiera consideró sus posibilidades de ganar. Solo quería correr con todas sus fuerzas. De ninguna manera, podré derrotar a tantos monstruos. Incluso si tanto él como Likin combinaran sus fuerzas y hicieran todo lo posible, sería un milagro para ellos sobrevivir. Likin se quedó congelado al ver a los lobos emergiendo de la nada, corriendo directamente hacia su ubicación. Su mente quedó aturdida por un segundo antes de mirar a su izquierda mientras intentaba murmurar algo. Hermano, sus ojos se abren al ver a Dion retrocediendo mirándolo como si fuera un idiota. Correr. Al escuchar el fuerte grito, Likin apretó los dientes y también comenzó a correr detrás de Dion. Eran semi-humanos tipo gato, por eso su estado de agilidad era más alto que el de cualquier clasificador ordinario. Por otro lado, el líder lobo enojado que recientemente había perdido sus preciados frutos, aulló mirando a su objetivo huir. De ninguna manera lo dejará pasar. Con un fuerte grumido, el líder lobo dio una orden a sus seguidores. Entonces, podemos encontrar ese maldito pájaro más tarde, atrapar a esos gatos para que pueda desahogar mi lira. Después de escuchar la orden del líder, todos los lobos cercanos comenzaron a correr a toda velocidad, siguiendo al lamentable dúo de semi-humanos que corrían con su vida en juego. Y así, los lobos persiguieron al dúo durante Dios sabe cuántas horas. Mientras corría, Likin estuvo casi al borde de las lágrimas, pero controló las ganas después de ver que no estaba solo. Presa. Si muero, no moriré solo. Al mismo tiempo, a más de 10 kilómetros de la ubicación del lobo. Kille corría hacia la cruz negra más cercana. Vería el mapa una y otra vez para comprobar si estaba en el camino correcto. No pudo determinar exactamente la ubicación de la cruz negra debido al denso bosque a pesar de que estaba siguiendo la montaña más alta. Después de correr durante otros 10 minutos, los pies de Kille dejaron de ver un enorme árbol negro como boca de lobo en la distancia. El árbol era completamente negro con hojas ligeramente curvadas, desprendía una sensación siniestra. También había un enorme espacio circular en el centro del tronco del árbol. Los árboles y la hierba que rodeaban al árbol negro parecían haberse marchitado, dejando un pequeño terreno vacío alrededor del árbol negro. Al escuchar un extraño chirrido, Kille entrecerró los ojos tratando de ver el interior de la enorme brecha, pero como la brecha estaba completamente oscura, no pudo ver nada. Colocó el mapa dentro del anillo de almacenamiento con una sonrisa. Ahora Kille estaba completamente seguro de que el mapa era completamente correcto. Luego, Kille miró a Bia que volaba unos metros por encima de su cabeza. Él murmura algo en voz baja antes de hablar dentro de su cabeza. Bia, ve a comprobar qué hay dentro del árbol. Bia miró a Kille pero aún así voló hacia el hueco, presente dentro del árbol para comprobar el interior, pero no podía ver con claridad. De repente vio pequeñas chispas dentro del agujero, haciéndole arquear las cejas. El espacio dentro del agujero se iluminó por un segundo debido a esas chispas. Puedo ver tres arañas trueno de seis patas. Bia las llamó a arañas del trueno y le explicó a Kille que tienen afinidad con el trueno, lo que les da a esas arañas autoridad libre para manipular dicho elemento natural con facilidad siempre que tengan suficiente mano dentro de su cuerpo. Kille simplemente respondió con uno porque era la primera vez que escuchaba sobre este tipo de monstruos. Después de entrar a la torre, sólo encontró monstruos de tipo lobo, por lo que al escuchar sobre un tipo diferente de monstruo, pensó que tal vez el área anterior pertenecía a los lobos. Honestamente, no le importaba qué monstruos fueran mientras le dieran algunos beneficios. Mirando a Bia seriamente, Kille volvió a cuestionar. ¿Hay algo más dentro, como algunos tesoros preciosos? Además, ¿cuál es su rango? Bia cerró un poco la distancia entre el agujero y después de mirar adecuadamente, regresó hacia Kille con una expresión confusa. No, no vi nada más, el agujero está vacío. Sólo hay una araña de rango, F, y dos arañas de rango, E, todas ellas están arañando extrañamente el lado interior del camión del árbol. Pero hay algo extraño porque según mi memoria las arañas del trueno sólo se quedan en las montañas. ¿Qué hacen aquí? Kille escucha la explicación de Bia, si sólo hay tres, entonces podrá manejarlos fácilmente porque acaba de llegar al rango, E, y sus estadísticas aumentaron. Estadísticas. Nombre. Kille. Línea de sangre. Celestial. Bloqueado. Rango. E. Fuerza. E. Mana. E. Agilidad. Más F. Talento. Rango SS, suprimido. Suerte. A. Habilidades. Kille miró sus estadísticas por el rabillo del ojo, estaba ansioso por tener una pelea emocionante. Además, sería su primera pelea con un monstruo de tipo afinidad. No estaba seguro de cómo sería, pero Kille tenía confianza en sí mismo. Al final, si realmente sufrió un revés bajará su ego y le rogará a Bia que lo ayude. Reflexionando un rato y pensando en todos los escenarios futuros, Kille recogió una piedra del tamaño de una palma de cerca. Cubriendo la piedra con maná, la arrojó directamente dentro del agujero del árbol con fuerza. La piedra golpeó el lado interior del árbol con precisión. Chirrito. Un fuerte chirrido se revirtió dentro del árbol antes de que tres arañas de trueno negras salieran del hueco, buscando frenéticamente al atacante. Kille miró su apariencia y se sorprendió un poco. Las arañas tenían dos ojos rojos en forma de cuentas en el centro de su cabeza redonda, detrás de la cabeza tenían cuerpos en forma de óvulo con seis patas largas y puntiagudas. También había chispas de relámpagos barpadeantes saltando sobre sus piernas, lo que hizo que Kille los mirara con curiosidad. Se merecen el nombre de arañas del trueno. Capítulo 56 Arañas del trueno Segundo las tres arañas del trueno que acababan de salir miraron a su alrededor frenéticamente, mientras miraban a su alrededor, una de ellas vio una figura solitaria parada frente a ellas. La punta plateada del cabello negro de Kille se agitó. Además, junto con su rostro serio e inexpresivo, parecía muy intimidante. Agarró con fuerza su espada y comenzó a correr hacia la araña más cercana, que era de rango, F. Wosh. La araña chilló fuertemente mirando la figura de Kille que se acercaba y los tres pares de ojos se posaron en Kille. Chirrito. Honestamente, Kille estaba un poco nervioso pero aún así quería probar cuánto había mejorado después de practicar día y noche. Las otras dos arañas rápidamente comenzaron a arrastrarse hacia él, una de las arañas de rango, e, de repente abrió la boca y disparó una flecha hecha completamente de trueno hacia Kille. Kille abrió un poco los ojos al ver la flecha, saltó hacia un lado, esquivando apenas la flecha. La flecha golpeó el suelo, formando un pequeño agujero en el suelo. A Kille se le erizaron los pelos al ver la destrucción de un ataque de señal. ¿Qué demonios? Antes de que pudiera maldecir adecuadamente, las tres arañas aparecieron frente a él, solo había un pensamiento dentro de su mente. Las arañas eran demasiado rápidas. Kille rápidamente se hizo a un lado evitando la pata puntiaguda de una de las arañas. Lanzó dos bolas de fuego a una de las arañas antes de atacar a la araña de menor rango con su espada. ¡Guau! Para su sorpresa, la araña hizo un escudo en forma de X con sus patas delanteras para defenderse, pero la espada de Kille cortó directamente ambas patas delanteras de la araña, haciéndola gritar de horror. ¡Chirrito! Las otras dos arañas al ver a su camarada herido miraron a Kille con ira. La cosa del tamaño de una hormiga se atreve a ser rebelde frente a ellos. Al ver que sus ataques no aterrizaban en Kille, ambas arañas de rango, eh, abrieron la boca y comenzaron a arrojar flechas de trueno una tras otra. Kille intentaba frenéticamente esquivarlo, pero la agilidad de las arañas era demasiado alta, por eso acortarían la distancia en cuestión de segundos. Después de ver a la araña herida retirarse hacia el árbol, los ojos de Kille brillaron con un destello. No puedo dejar que vuelva a entrar. Esquivó otra flecha de trueno antes de lanzar dos bolas de fuego a las arañas de rango, eh, ambas arañas se retiraron evitando el fuego. Aprovechando esta oportunidad, Kille se apresuró a ir hacia la araña herida y blandió su espada verticalmente, la araña chilló fuertemente cuando apareció un enorme corte en su espalda. Su cuerpo se retorció ligeramente antes de estrellarse contra el suelo con un ruido sordo. Las otras dos arañas se volvieron locas después de ver morir a su camarada, sin importarles las consecuencias se dirigieron hacia Kille. Desde el cuerpo de la araña muerta, una pequeña cantidad de partículas blancas entraron al cuerpo de Kille haciéndolo sentir renovado. Miró a las arañas entrantes y conjuró diez bolas de fuego que Kille arrojó hacia las arañas. Aunque la agilidad de la araña era alta, no pudieron evitar todas las bolas de fuego desde una distancia tan cercana. Entre las diez bolas de fuego, dos chocaron directamente con las patas de una de las arañas de rango, eh, haciéndola gritar de dolor. Una bola de fuego más hirió uno de los ojos de la otra araña de rango, eh. Las arañas estaban demasiado cerca de Kille, aprovechando su distracción, usó su movimiento característico eliminar y penetró directamente su espada dentro del cráneo de una de las arañas antes de atacar a la otra con una bola de fuego. Jadeando levemente, Kille caminó hacia la última araña viva, la araña movía frenéticamente sus piernas quemadas mientras miraba a Kille con ojos inyectados en sangre. Un rastro de horror también pasó por sus ojos cuando miró la espada que sostenía Kille. Por otro lado, después de acercarse a la araña, Kille penetró directamente la espada en el centro del estómago de la araña. Matarlo inmediatamente. Uh, uh, con la respiración agitada, Kille miró a Bia con una sonrisa. ¿Cómo estuvo mi actuación? Bia miró los cuerpos de las arañas muertas y asintió solemnemente. Teniendo en cuenta que era tu primera vez luchando contra un monstruo con afinidad no lo hiciste tan mal. Entonces 10, 5 puntos jajajaja. Kille se rió de los números que le dio Bia. Sacudió la cabeza y miró las partículas blancas que emitían los dos últimos cadáveres, pero por alguna razón, no entraron en el cuerpo de Kille. Sorprendentemente, todas las partículas se acumularon en la parte superior del cuerpo de la última araña y formaron un pequeño núcleo blanco del tamaño de un dedo, lo que sorprendió tanto a Kille como a Bia. Bia joroba, aparentemente celosa de la buena suerte de Kille. Ha estado con Kille por un tiempo y lo único que no puede negar es que él fue muy bendecido. Como un niño favorecido por el cielo. Por otro lado, con una expresión emocionada, Kille se apresuró a dirigirse hacia el núcleo que flotaba sobre el cadáver de la última araña. Agarró el núcleo y cerró los ojos para ver la información de la habilidad. Ahora que tenía rango, E, podía ver la información de la habilidad sin absorberla. Las personas con rango inferior a, E, no pudieron ver la información de la habilidad, no hasta que la absorbieron. Después de unos segundos, la información sobre la habilidad apareció dentro de la cabeza de Kille. Flecha de trueno, F, rango. El usuario puede usar maná para conjurar flechas de trueno de la naturaleza. Cuanto más maná se usa, más destructivo es el poder de las flechas. Al ver la información, Kille aprendió la habilidad de inmediato. La habilidad fue útil para atacar. A pesar de que el nivel de habilidad era sólo de rango, F, Kille estaba feliz porque encontrar un núcleo de habilidad era como buscar una aguja dentro de un pajar. Fue demasiado difícil. Incluso después de matar cientos de monstruos, todavía no podrás encontrar ni siquiera una habilidad de rango, F. Después de agregar la habilidad recién adquirida, Kille ahora tenía un total de cuatro habilidades. Miró los cadáveres de las arañas, de hecho, incluso después de luchar con ellas todavía no estaba exhausto. Estaba seguro de que podría lidiar fácilmente con otras dos o tres arañas del trueno. Mientras el monstruo dejara caer una habilidad o dos, estaba dispuesto a lidiar con eso felizmente. Los pensamientos de Kille fueron interrumpidos por un fuerte chirrido. De repente se giró y se quedó boquiabierto. Estaba bromeando en serio. Tembló al mirar la vista frente a él e inmediatamente se tragó todos sus pensamientos. Un enorme escorpio negro de quince metros de altura con nueve patas y diez ojos rojos y brillantes estaba parado en el borde del agujero del árbol negro, mirando directamente a Kille. Era rango, D. De repente, de la nada, una enorme presión invisible descendió sobre el cuerpo de Kille. Haciéndole sudar cubos de agua. Kille dijo apresuradamente dentro de su mente. Bia haz algo o moriré. ¿Bia? Al no escuchar ninguna respuesta de Bia, Kille se da vuelta ligeramente con una expresión inexpresiva para mirar la rama donde estaba sentada Bia. Mierda. Maldijo porque Bia no estaba a la vista, ni siquiera podía ver su sombra. Dios mío, estoy muerto. Con una expresión horrible, Kille se dio vuelta y comenzó a correr con todas sus fuerzas. Ni siquiera se atrevió a mirar atrás. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse porque en el momento en que Kille comenzó a correr, Scorpio chilló fuerte antes de seguirlo a una velocidad increíble. Capítulo 57 Encuentro con los semi-humanos en medio de un enorme bosque, se vio una figura solitaria corriendo frenéticamente. No importa lo que apareció frente a la figura, no se detuvo. La figura respiraba con dificultad y la ropa estaba empapada de sudor y polvo. Si alguien mirara de cerca, vería un enorme Scorpio negro de 15 metros a solo unos pasos detrás de la figura. Por supuesto, la figura era Kille. Saltó, esquivó y gateó solo para aumentar la distancia entre él y Scorpio. Su condición no era mejor que la de los mendigos. Desafortunadamente, no importa cuánto lo intentó Kille, no fue capaz de librarse del Scorpio que estaba empeñado en seguirlo. No esperaba encontrarse con un monstruo de alto rango en su primer día dentro de la torre. Además, al ver el rango de Scorpio, Kille estaba seguro de que era uno de los monstruos jefes del primer piso. Según la información que la academia proporcionó a los estudiantes antes de que ingresaran a la torre, los boss monsters eran monstruos de alto rango dentro de los primeros pisos. Una de las formas de subir a los pisos más altos de la torre era encontrar y derrotar a estos monstruos jefes. Pero Kille conocía sus capacidades, apenas tocó el rango, eh, hoy. No había manera de que se confiara demasiado y luchara contra Scorpio de frente después de saber que estaba un rango por encima de él. Según las estimaciones de Kille, en este momento no había nadie lo suficientemente capaz de derrotar a Scorpio dentro del primer piso. Mientras corría, Kille maldecía sin parar. De repente su pie izquierdo se tambaleó y tropezó un poco. El Scorpio detrás de Kille no dudó ni un segundo y le disparó su cola puntiaguda con un fuerte chillido. Kille miró la cola con los ojos contraídos antes de rodar por el suelo para evitar el ataque entrante. AUGE. Un árbol entero fue destruido, mirando los pedazos voladores del duro camión del árbol. Kille no pudo evitar estremecerse cuando comenzó a correr nuevamente hacia el lado opuesto. Con respiración agitada, rápidamente sacó una poción de energía de su anillo de almacenamiento y la tragó de una vez mientras agradecía interiormente a la persona que le dio este tesoro que le salvó la vida. En un segundo, parte de la energía de Kille se recuperó y su velocidad aumentó ligeramente. Inmediatamente después conjuró tres flechas de trueno y las arrojó hacia atrás sin detenerse. Al verse tambaleándose de nuevo, Kille supo que no duraría mucho si no hacía nada. Vía, pequeña mierda. ¿Dónde diablos estás? Si no me ayudaste ahora, te cocinaré esta noche para la cena. No muy lejos de la ubicación de Kille, sentada en la rama de un árbol, Vía miró la situación con los ojos entrecerrados. Deja de maldecirme, no puedo derrotar a esta cosa, además, no es mi culpa. Ya les dije que hubo algo extraño cuando vi las arañas del trueno de la montaña dentro del árbol. Creo que esas arañas eran el alimento de escorpio. Le robaste la comida por eso el escorpio negro está enojado. Kille apretó los dientes y nuevamente lanzó tres flechas de trueno hacia atrás. Fue una suerte que escorpio no poseyera ninguna habilidad de tipo agilidad o ya habría muerto, pero incluso después de eso, la agilidad natural de escorpio no era débil en absoluto. Solo mantente con vida unos minutos más, es mi primera vez por eso me está tomando tiempo reunir mucho Mara. Usaré una de mis habilidades para atraer su atención, asegúrate de correr en la dirección opuesta. Una voz fuerte sonó dentro de la cabeza de Kille. Él asintió rápidamente entendiendo lo que ella estaba haciendo. Honestamente, Kille ya escribió una nota mental para golpear a Bia después de deshacerse de escorpio. Ella es demasiado poco confiable. El escorpio chilló fuertemente antes de saltar y atacar a Kille nuevamente con su cola puntiaguda. Kille ya estaba preparado y lo esquivó hacia la izquierda. Otro árbol fue destrozado por culpa del escorpio. Por otro lado, Bia empezó a volar y llegó encima de la cabeza de escorpio. Respiró hondo y batió sus alas. Una gran cantidad de maná que se reunió bajo sus alas tomó forma y dos enormes bolas de fuego doradas aparecieron en el aire. Con otro movimiento, arrojó ambas bolas de fuego al escorpio. Las bolas de fuego chocaron directamente con la capa superior de la piel de escorpio, pero el ataque de Bia solo arañó levemente a escorpio, dejándola estupefacta. ¿Qué? Su piel es demasiado dura. Escorpio miró a Bia y siseó ruidosamente, pero después de verla volar, escorpio se dio la vuelta sin siquiera esperar un segundo y comenzó a seguir a Kille nuevamente. Bia miró a la figura de escorpio que se retiraba y frunció el ceño. Kille mi ataque no está funcionando, tampoco me sigue. Parece que escorpio tenía inteligencia. Kille empezó a sudar, sabía que Bia no era tan poderosa. Incluso si al final fuera un fénix, acaba de nacer hace un mes. Sacó otra poción de energía y después de beberla Kille creó siete bolas de fuego más y las arrojó hacia atrás pero escorpio esquivó la mitad de ellas y la que golpeó su piel no lo lastimó en absoluto. Mientras Kille pensaba frenéticamente qué hacer, de repente escuchó algunos aullidos provenientes de su izquierda. Los ojos de Kille brillaron, rápidamente cambió de dirección y comenzó a correr hacia los sonidos. Mientras tanto, Dion y Likin corrían hacia el norte. Ha pasado una hora desde que la manada de lobos empezó a seguir al duro. Por alguna razón, la manada de lobos no mostró ningún signo de retirada incluso después de que Dion mató a dos de los lobos. Además, después de usar tantos ataques de maná, el maná de Dion estaba casi agotado. Miró a la manada de lobos detrás y maldijo antes de pedirle a Likin que atacara por detrás. Likin tenía dos habilidades con el hielo, creó dos flechas de hielo largas y afiladas y las arrojó hacia atrás. Uno de los lobos aulló de dolor cuando el hielo afilado tocó su piel. Cuando ambos vieron que la manada de lobos disminuía la velocidad, finalmente suspiraron aliviados. Pero desafortunadamente, antes de que pudieran alegrarse y comenzar a aumentar la distancia entre el lobo, un pequeño temblor sacudió el suelo. Tanto Likin como Dion respiraban con dificultad, tenían la ropa hecha jirones y su condición era incluso peor que la de Kile. Sintiendo el temblor, miran al frente con los ojos entrecerrados. De repente, un niño apareció dentro de su visión. El chico los miró con expresión seria. Sus miradas se encontraron y el niño les dijo una sola palabra. Correr. El dúo miró la figura del niño con confusión, el niño no se detuvo y pasó corriendo junto a ellos yendo directamente hacia los lobos. Pero su confusión pronto desapareció cuando vieron el horror frente a ellos. Dion casi se desmaya al ver al enorme escorpio saliendo de entre los árboles. Con manos temblorosas, agarró a Likin y rápidamente reunió la pequeña cantidad de maná que quedaba dentro de su cuerpo antes de rodar hacia el lado izquierdo. En el momento en que Dion salió rodando, escorpio apareció en su posición y gritó fuerte. El escorpio miró a izquierda y derecha antes de correr hacia los aullidos. Las manos de Dion agarraban con fuerza a Likin, solo cuando pasaron unos segundos abrió lentamente los ojos y miró hacia escorpio. Su frente estaba llena de sudor y sus ojos llenos de incredulidad. Justo ahora vio a su abuela muerta saludándolo desde el cielo. Afortunadamente, actuó de inmediato o de lo contrario podría haber sucedido algo terrible. Likin también contuvo el aliento frío mirando la figura corriendo del niño. ¿Cómo diablos está vivo después de enojar a un monstruo tan grande? Capítulo 58 Saqueo de tesoros Mientras tanto, después de pasar corriendo junto a los dos extraños hombres gato. Kile apareció frente a una manada de lobos familiar. Pateó su pie trasero y sin importarle las púas, saltó hacia uno de los árboles cercanos. ¡Cuaj! Fue doloroso cuando la sangre goteó de sus palmas, pero aún así, Kile agarró una de las ramas del árbol y se impulsó hacia otro árbol. El lobo le aulló a Kile, pero antes de que pudieran atacar, apareció el enorme escorpio y atacó a uno de los lobos. Todos los lobos miraron a escorpio con horror, rápidamente comenzaron a retirarse, pero debido a que había demasiados lobos en el camino de escorpio, comenzó a atacar a los lobos. Mientras escorpio atacaba al lobo, Kile no dejaba de correr. Podía escuchar sonidos de batalla detrás de él, pero Kile sabía que no debía desperdiciar su oportunidad de escapar. Solo después de correr durante más de una hora y asegurarse de que no hubiera mané detrás de él, Kile se detuvo. Miró al cielo y suspiró. Se estaban acumulando nupes oscuras que indicaban el final del día. Qué día tan agotador, después de pensar en todas las cosas que experimentó hoy, Kile se rió entre dientes. Nunca en su sueño habría pensado en experimentar una batalla de vida o muerte. Además, al verse mejorar tanto se sentía un poco extraño. Después de encender un pequeño fuego con maná, Kile se sentó junto a un árbol para descansar, Bia también voló hacia él con expresión culpable. Kile la miró un poco enojado pero luego suspiró de nuevo. Según Bia, ella conoce muchas habilidades debido a los recuerdos que dejó el Fénix, pero no puede usarlas de inmediato. ¿Le llevará algún tiempo dominar esas habilidades? De todos modos, al final solo tenía unos meses. Al igual que un niño recién nacido, tiene que aprender muchas cosas. Kile sacó dos frutas de maná que les robó a los lobos, arrojó una hacia Bia y comenzó a comerse la otra. En el momento en que Kile mordió la fruta de maná dorada, una gran cantidad de maná brotó dentro de su cuerpo como una presa y en segundos todo su maná agotado se recuperó. También sintió una sensación cálida recorriendo su cuerpo, con una expresión de sorpresa, Kile miró apresuradamente sus estadísticas. Estadísticas. Nombre. Kile. Línea de sangre. Celestial. Bloqueado. Rango. E. Fuerza. E. Maná. E. Agilidad. Más F. Talento. Rango SS. Suprimido. Suerte. A. Habilidades. Su estadística de maná aumento. Con solo dar un solo bocado. Con una expresión de alegría, Kile se comió apresuradamente la fruta entera, pero su expresión pronto cambió porque después de los primeros bocados la fruta dejó de mostrar resultados. Parece que estas frutas ya no pueden mejorar mi estadística de maná. Después de comerse toda la fruta, Kile miró al cielo oscuro. La temperatura circundante disminuyó un poco haciendo que el viento fuera frío. Algunas estrellas brillantes iluminaban el cielo oscuro. No sé dónde encontrar el elixir de la vida. La torre es enorme, lo que dificulta la búsqueda del elixir, pero no imposible. Debería evitar todas las marcas de cruces negras y comprobar tanto como las marcas de cruces doradas. Pensando en lo que tenía que hacer, Kile se levantó y se dio unas palmaritas en la ropa ligeramente andrajosa. No había manera de que fuera a dormir en condiciones tan sucias. Además, dormir sin preparación dentro de un bosque lleno de monstruos no era nada seguro. Entonces, después de cambiarse de ropa, él y Bia comenzaron a buscar un lugar seguro para descansar esa noche. Pronto descubrieron un gran árbol que se expandía a varios metros de ancho, ignorando las púas. Kile trepó al árbol y después de llegar a la cima, raspó algunas púas con su espada. Haciéndose un pequeño lugar cómodo para él. Hoy fue un día muy agotador por eso en el momento en que Kile cerró los ojos se quedó dormido. Bia también se sentó encima de su pecho como una pelota, pero simplemente cerró los ojos y no durmió porque su ubicación era peligrosa. Al día siguiente, temprano en la mañana. Tanto Kile como Bia se despertaron y comenzaron a buscar tesoros según el mapa. Pasó una semana así, evitaron todas las marcas de la cruz negra como una plaga para no encontrarse con un monstruo de alto rango como el escorpio negro. En el camino, también vieron algunos monstruos de bajo rango, pero todos eran débiles, por eso lidiar con ellos fue muy fácil. Por alguna razón, la perezosa Bia también comenzó a practicar sus habilidades, sorprendiendo a Kile. Mientras buscaba la ubicación de las marcas de la cruz dorada, Kile encontró algunas cosas más, pero todas eran hierbas de diferentes orígenes. También encontró algunas frutas más pero el color de cada fruta era diferente. Afortunadamente, Bia sabía de ellos, así que simplemente colocó las frutas dentro de su anillo de almacenamiento para usarlas en el futuro. Incluso después de saquear más de ocho marcas de cruces doradas, todavía no encontró el elixir de la vida, por eso Kile estaba un poco frustrado. Pero después de pensar que era sólo el primer piso se calmó. Tampoco se encontró con ninguna otra persona excepto los dos extraños hombres gato que vio hace una semana. Y así sin más un pájaro y un hombre saquean casi todos los tesoros que los rodean, pero aún así no eran felices. Si alguien más viera la cantidad de tesoro que Kile recogió, probablemente se quedaría boquiabierto. Encontrar uno o dos tesoros en el primer piso estuvo bien, pero encontrar tantos era algo inaudito. Por otro lado, luego de aparecer dentro de la torre, Alec luchó solo. A diferencia de Kile, él no apareció dentro del bosque. Apareció al borde de una montaña. Había árboles al final de la montaña, pero los árboles no tenían púas, lo que facilitaba que Alec descansara por la noche. Mató a muchos monstruos y aumentó un poco su estadística, pero desafortunadamente, no encontró ningún tesoro o núcleo de habilidad. Después de luchar durante una semana, finalmente se encontró con un compañero humano, pero no sabía quién era. Entonces, después de ayudarse mutuamente por un tiempo, se separaron. Lara y Mía también estaban muy bien, eran luchadoras de largo alcance, por eso no tenían que acercarse al monstruo. Se enfrentaron a algunas dificultades, pero después de un tiempo ambos se adaptaron a su nuevo entorno. Por otro lado, Kárcel apareció casi en la parte trasera de una de las montañas. Luchó contra algunos monstruos y también obtuvo un núcleo de habilidad. Con una suerte increíble, también encontró un tesoro que hizo que su viaje por el primer piso fuera bastante fructífero. Capítulo 59 Una cueva de aspecto antiguo y dentro de un lugar desconocido envuelto en oscuridad. No importaba hacia dónde se mirara, no había nada. En medio de la oscuridad, un enorme orbe circular de color blanco brillante, de más de miles de metros de tamaño, flotaba en el aire. El orbe era la única fuente de iluminación dentro de la oscuridad total. Una enorme cantidad de energía dorada giraba continuamente alrededor del orbe, tratando de mantener su forma y brillo. Después de completar una rotación, la energía que debería haber regresado al núcleo del orbe no regresó, sino que la energía se reunió como una pequeña ola y se dirigió en una dirección determinada. En esa dirección, un hombre de cabello negro que parecía tener unos treinta y tantos años estaba sentado con las piernas cruzadas, el cuerpo del hombre estaba chupando la energía dorada con avidez. Cuanto más absorbía el hombre la energía dorada, más perdía su resplandor el orbe aparentemente blanco. Un pequeño cristal rojo del tamaño de una uña y en forma de gota también flotaba frente al cofre del hombre. Aunque la energía dorada iba hacia el hombre, no se atrevió a tocar el cristal. El cristal rojo temblaría cada pocos minutos como si tuviera mente propia. El hombre sentado con las piernas cruzadas vestía una elegante túnica llena de antiguos patrones de color púrpura, una fuerte aura surgía alrededor de su cuerpo. Pero el hombre que tenía los ojos cerrados parecía gravemente herido ya que su rostro estaba increíblemente pálido. De repente, un pequeño ceño apareció en el rostro frío del hombre y abrió los ojos con sorpresa. Su pupila de color dorado brillaba junto al resplandor del orbe blanco, aparentemente tratando de penetrar algo presente a miles de kilómetros de distancia. Pero de nuevo su rostro se volvió frío e inexpresivo. No puedo ver a través de esa cosa enorme. Parece que este pequeño planeta tiene una historia bastante profunda. Una voz fría y escalofriante de caballo, capaz de congelar a cualquiera, salió de la boca del hombre mientras murmuraba y cerraba los ojos nuevamente. No importa, si esa cosa muere dentro, todo volverá a mí de todos modos. Es una lástima que tenga que perder más tiempo para encontrar otro cuerpo adecuado y compatible con el refinamiento. Por otro lado, Kille dormía plácidamente encima de un árbol. De repente, un escalofrío recorrió su columna y se puso de pie abruptamente con las palmas sudorosas. Kille, que dormía encima de su pecho, maldijo cuando perdió el equilibrio debido a su movimiento repentino. Al menos dame una señal antes de levantarte tan de repente. Casi me caigo y me rompo mi precioso pico. Kille miró a Kille y sonrió avergonzado. Lo siento, sentí que algo malo iba a pasar. Kille miró a Kille con la frente sudorosa y no dijo nada más pensando que tal vez había tenido un mal sueño. Kille suspiró y sacudió la cabeza. Miró la montaña frente a él y saltó del árbol. Después de viajar durante más de dos semanas, finalmente aparecieron frente a la montaña más alta. Kille sacó el mapa de su anillo de almacenamiento buscando las marcas de la cruz dorada. Había once marcas doradas en la montaña frente a él. Reflexionó un rato porque incluso la marca dorada más cercana estaba casi en el medio de la montaña. Además, la montaña contenía más marcas de cruces negras que marcas doradas. Después de pensar por un momento, volvió a guardar el viejo pergamino dentro de su anillo de almacenamiento y decidió escalar la montaña porque las marcas doradas dentro del bosque estaban demasiado lejos y tomaría mucho tiempo alcanzarlas. Con pasos lentos, Kille se acercó a la montaña y comenzó a escalar. Mientras subía, estaba en alerta máxima porque los monstruos que encontró cerca de la montaña eran todos de rango, E, o superior. Kille también vio una horda de monstruos abejas de rango, E, en el camino, pero afortunadamente, todas las abejas estaban ocupadas masticando el cadáver de algún monstruo, por eso ignoraron su presencia. Vía también lo seguía, pero en lugar de sentarse sobre su cabeza, estaba volando porque Kille le pidió que vigilara los alrededores y le avisara si había algún peligro a su alrededor. De repente notó algo de conmoción en el lado norte de la montaña. Kille, algo está sucediendo en el lado norte, puedo ver algunas personas reunidas alrededor de una extraña cueva de aspecto antiguo. Después de escuchar a Vía, Kille se detuvo en seco y miró hacia Vía. ¿A qué distancia están? No mucho a sólo cinco kilómetros al norte. Kille asintió y sacó el mapa, no había ninguna cruz hacia el lugar al que se refería Vía. No hay nada en el mapa, ni una marca negra ni una marca dorada, entonces ¿por qué se están reuniendo allí? Pensando un rato, decidió dirigirse hacia el norte. Si había algún peligro de que se retirara, de lo contrario no había nada de malo en comprobar lo que estaba pasando. Después de correr durante media hora, Kille apareció en el lugar mencionado por Vía. Observó la situación desde unos pocos metros de distancia. Había una cueva extraña frente a él, la cueva parecía hecha por el hombre ya que era completamente circular. El suelo alrededor de la cueva estaba extrañamente hundido en unos pocos centímetros, y las piedras apiladas frente a la cueva también eran diferentes de las piedras ordinarias porque emitían un tono de color blanco. El tono tenue se acumulaba continuamente alrededor de la entrada de la cueva formando un escudo delgado que impedía que otros se acercaran a la cueva. Kille miró los alrededores de la cueva y vio a seis personas paradas frente a la cueva en dos grupos. Cuatro de los seis individuos tenían orejas puntiagudas que indicaban su identidad como elfos y los dos restantes eran humanos. Dos de los elfos intentaban romper el escudo que rodeaba la cueva. Al ver una cara familiar entre la pequeña multitud, los ojos de Kille se iluminaron. Era Blane. Uno de los estudiantes de segundo año que habló con Nini y Kille antes de dejar la academia. Kille comenzó a moverse hacia los dos humanos, ni siquiera notó que sus pasos eran demasiado silenciosos. Después de llegar junto a ellos, Kille habló en voz baja. ¿Mayor Blane? ¿Qué hay allá? Blane saltó hacia atrás, su corazón casi se le salió del pecho. El otro humano que estaba al lado de Blane se tambaleó debido al movimiento repentino y cayó de trasero. Blane iba a atacar a Kille con su arma pero antes de que pudiera, Kille gritó. Soy yo, Kille. Con el corazón acelerado, Blane miró a Kille, quien simplemente se deslizó a su lado de la nada. Rápidamente retrajo su arma y se acomodó las gafas. Casi me asustas. La pequeña conmoción también llamó la atención de los elfos que intentaban romper el escudo. Por otro lado, Kille miró al duro y se quedó sin palabras. ¿Qué? Acabo de decir tu nombre capítulo 60. Una cueva de aspecto antiguo. Segundo después de conocer a Blane, Kille le preguntó sobre la cueva, pero Blane tampoco sabía nada. Blane estaba cazando un monstruo cuando vio algunos elfos y este extraño lugar. El otro humano de pelo negro con Blane se llamaba Enson. Era un plebeyo que pertenecía a una de las academias presentes dentro del reino del Orignath. Enson ya estaba presente cuando apareció Blane y como ambos eran humanos decidieron formar equipo. Mientras Kille y Blane hablaban, una repentina voz quebrada sonó, haciéndolos mirar hacia la cueva. El escudo alrededor de la cueva comenzó a desmoronarse y en poco tiempo desapareció por completo. El elfo que rompió el escudo gritó de alegría y miró a sus compañeros que lo alababan. Todos los elfos se reunieron y sin siquiera mirar a Kille y los otros dos humanos, entraron a la cueva. Después de que los elfos desaparecieron dentro de la cueva, Kille y los demás se miraron y entraron a la cueva también. Vía, que estuvo volando por encima de todos todo el tiempo, se dirigió hacia Kille y se sentó lentamente sobre su cabeza. Anson se sorprendió un poco al ver a Vía, pero no dijo nada. Los tres caminaron durante casi quince minutos, el interior de la cueva estaba tenuemente iluminado con un tono blanco proveniente del montón de rocas irregulares esparcidas alrededor de la cueva. Mientras caminaban no encontraron nada. Pero después de diez minutos más, aparecieron dentro de una enorme área abierta y vacía. Nueve túneles diferentes similares a la cueva en la que entraron estaban presentes en fila al final del área abierta. Los elfos ya se habían ido porque, a excepción de Kille, Blan y Anson, no había nadie presente dentro del área abierta. Además, nadie sabía qué había detrás de los túneles, por eso Kille miró al duro que estaba a su lado y dio su opinión. ¿Deberíamos ir juntos? Blan y Anson miraron los túneles, pero después de un segundo, Anson dijo que debían ir solos porque sería un dolor si encontraran algo precioso y tuvieran que dividirlo en partes iguales. Kille levantó una ceja pero luego miró a Blan y aparentemente esperando su respuesta. También creo que deberíamos elegir un túnel e ir solos. Kille no dijo nada y simplemente comenzó a caminar hacia uno de los túneles al borde. Anson eligió y se dirigió hacia el túnel del medio mientras Blan entraba al túnel presente en la esquina derecha. En el momento en que Kille entró al túnel sintió como si acabara de atravesar una cortina de agua tibia. Por alguna razón, se sintió renovado después de que la cortina invisible tocó su piel. Kille inmediatamente se dio vuelta para tocar la cortina nuevamente pero, para su sorpresa, había una pequeña pared blanca detrás de él. Tenía una idea de lo que estaba pasando pero aún así, Kille golpeó la pared con el 20% de su fuerza. ¡Bam! Por un tiempo, se formaron algunas ondas dentro de la pared pero no se rompieron como pensó Kille. Con un suspiro, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el otro extremo del túnel. Después de caminar durante dos minutos, Kille apareció dentro de otra área abierta. Pero esta vez no había túneles, sólo una gran piscina en el centro del área. Kille miró la tranquila piscina con los ojos entrecerrados porque en el medio de la piscina, un libro brillante flotaba en el aire. Después de ver el libro, comenzó a caminar hacia él, pero cuando vio lo que había dentro de la piscina, Kille saltó hacia atrás con una expresión horrible. Con pasos lentos, Kille caminó de regreso a la piscina. El agua dentro de la piscina era cristalina, lo que facilitaba que cualquiera pudiera detectar lo que había dentro. Una enorme serpiente parecida a un lagarto blanco estaba acurrucada dentro del agua como una cuerda. Su enorme cuerpo era incluso más alto que el de escorpio. El lagarto respiraba lentamente mientras tenía los ojos cerrados. Kille miró al lagarto con el corazón acelerado. Era rango D. Se tambaleó mirando al lagarto dormido. Con la frente sudorosa, Kille casi se arrastró hacia atrás desde donde vino, pero, por desgracia, el túnel estaba cerrado. De pie junto a una pared, Kille miró la piscina con cautela y le susurró a Bia, que parecía estar durmiendo encima de su cabeza. Bia ¿qué debemos hacer? Al escuchar que la llamaban por su nombre, Bia abrió lentamente sus ojos redondos y miró a su alrededor. Bia no durmió ayer por la noche porque estaba vigilando los alrededores mientras Kille dormía. Por eso se quedó dormida en el momento en que se sentó encima de la cabeza de Kille. Con expresión somnolienta, Bia miró a su alrededor. ¿Qué pasó? Kille escuchó la voz adormecida de Bia y se quedó sin palabras. Estamos casi frente a la muerte y tú estás durmiendo. Quería gritar lo mismo pero se controló para no despertar accidentalmente al enorme lagarto. Nada especial, simplemente estamos condenados y tal vez vayamos a morir pronto. ¿Qué? Bia comenzó a volar con expresión confusa, agitaba sus pequeñas alas haciendo sonidos de viento. Kille casi se desmaya. No hagas ruido. Al escuchar la voz preocupada de Kille, Bia miró a su alrededor pero no encontró a nadie en los alrededores. ¿Eh, qué es esa cosa brillante? Antes de que Kille pudiera contarle sobre la situación, Bia comenzó a volar hacia el libro. Miró el libro con curiosidad, pero después de descubrir que era inútil para ella, simplemente lo levantó con los pies. En medio de todo esto, no se dio cuenta del gran lagarto blanco que dormía a sólo unos centímetros bajo el agua. Por otro lado, Kille miró a Bia. Estaba tan sorprendido que no pudo pronunciar una sola palabra. Su cuerpo estaba empapado de sudor mientras miraba a Bia con la boca muy abierta. Por otro lado, en el momento en que Bia tomó el libro, se abrió un pequeño túnel en el lado opuesto de la piscina. Bia voló hacia Kille y le arrojó el libro antes de volver a sentarse encima de su cabeza con expresión molesta. No me vuelvas a despertar para una tarea tan pequeña. No he dormido bien durante los últimos dos días. Con expresión de asombro, Kille miró el libro que tenía en las manos y luego el túnel. Ya no estaba seguro de qué decir. Lentamente se tambaleó hacia el lado opuesto de la piscina con una expresión en blanco y entró en el túnel. Mientras contemplaba la forma en que vivía hasta ahora.